Gloria al Señor, gloria a Dios, Dios los bendiga hermanos, bueno reunimos para adorar a Dios, pero vivimos en un tiempo donde toda la vida profetizaba que sería muy difícil para la fe y habría un pueblo que también tendría que llevar a cabo una gran batalla para no permitir que tenga éxito todo el ataque que pueda ser enemigo a la fe de los hijos de Dios, entonces Dios los bendiga a nuestros hermanos presentes y bueno algunos si hermano Nacho, si lo conocemos de la vez pasada que venimos por Querétaro, lo demás Dios los bendiga es una alegría poder tener compañerismo, tener un tiempo alrededor de la palabra del Señor, aprovechemos este tiempo y podemos leer en la escritura, hemos leído dos escrituras, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, gloria al Señor, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, esta es la escritura que Manobranjan toma para predicar la acusación y vamos a leer rápidamente el versículo 32, dice así, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos, que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y uno a la izquierda, ahora leemos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 27, tomó lugar la crucifixión, es un evento que cada año se recuerda, cada uno tal vez vemos, si lo prestamos atención, vemos, no, la injusticia que se cometió con Jesucristo, cada uno tal vez decimos que pudiéramos, si pudiéramos estado allá hubiésemos hecho algo, hay una segunda crucifixión llevándose a cabo, pues, tenemos toda la posibilidad de hacer algo hoy, y es que, leamos aquí, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, es cuando Pilato entiende que Jesús no es digno de morir, que tremendo, los romanos con más buen corazón que el pueblo de Dios, entonces dice Pilato, el versículo 17, el versículo 17 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ahora esto es tan tremendo, porque nos damos cuenta que el pueblo tenía la opción de escoger, ¿se da cuenta? no fueron obligados, Dios les dio la opción de escoger, y usó a este hombre injusto, un gobernador romano, para darles a ellos la opción de escoger, entre uno que quitaba la vida como Barrabás y uno que era la vida, todas las cosas que tomaron lugar en la primera crucifixión, van a tomar todo lugar aquí, todo, entonces es tan tremendo, le dice, ¿a quién queréis que os suelte? el pueblo tenía la opción de hallar el pueblo de Israel, aquí el pueblo con el que Dios trata es el pueblo bajo la revelación de los siete sellos, es aquellos a los cuales Dios les va a dar la misma opción, entonces dice, ¿a quién queréis que los suelte a Jesús o al llamado el Cristo? o Barrabás, versículo 18 dice, ¿por qué? porque sabía que por envidia le habían entregado, él entendía, era por envidia, no era ningún delito, entonces dice, y estando él sentado en el tribunal, y su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, nos damos cuenta que esta actitud, de que Jesús era justo, y de que el pueblo tenga la opción de escoger, Dios ayudó de una manera sobrenatural, porque la mujer de Pilato tenía dones, tenía un don de recepcionar información que Dios podía enviarle, entonces esa mujer recepcionó esa información, que Dios le dijo, no tengas que ver, él es injusto, no tengas que ver, porque es terrible tener que ver con la crucifixión, y Pilato tenía la autoridad para, realmente como le dijo a Jesús, para soltarlo, para hacer justicia, o permitir que se haga una injusticia, entonces Dios rico en misericordia, puede ayudar a Pilato, porque vio que Pilato, se da cuenta, que es injusto, al ver el buen corazón de Pilato, Dios le ayudó, cuando José tenía un buen corazón, Dios también le ayudó por un sueño, Pilato tenía un buen corazón, entendió que Jesús no era malo, y la Biblia dice, él sabía, se dio cuenta, que era por envidia, no ha hecho ningún mal, Pilato lo defendió, entonces Dios para ayudar a Pilato, envió un sueño a través de su esposa, esa era una ayuda, pero le faltó a Pilato el carácter, para pararse, por quien debería pararse en esa hora, entonces dice aquí, el versículo 20, pero los principales sacerdotes, observe lo que pasó aquí, los principales sacerdotes, Pilato les dio a elegir al pueblo, pero los principales sacerdotes, y los ancianos, los líderes, los líderes, persuadieron, no podían obligar, pero persuadieron, a la multitud, que pidiese a Barrabas, y que Jesús fuese muerto, ahora bueno, vamos a parar ahí, que tremenda escritura esto, y si fuera una historia, bueno, triste historia, pero, cuando los siete sellos, fueron abiertos, Dios le entregó, al séptimo ángel, esta escritura de la crucifixión, para mostrar, que aquí, en el tiempo del fin, va a llevarse a cabo el mismo evento, luego les leo ahí, pero vamos a orar un momento, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, nos hemos reunido, en este lugar, en este tiempo, donde hay Señor, mucho esfuerzo, sacrificio, Señor actitud, y ánimo, y determinación, de muchos hermanos, para llevar a cabo esta reunión, y gracias por haber, Señor, provisto, los recursos para ello, te agradecemos por todo ello, ahora Señor, que las cosas han tomado lugar, suplicamos Señor, que seamos, en nuestro corazón, entre nacidos en tu presencia, y podamos anhelar, que esa luz divina, que viene de ti, pueda iluminar, nuestro entendimiento, y podamos realmente Señor, ver lo que realmente eres tú, y lo que no eres tú Señor, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos ello, porque entendemos Señor, que aquellos que tú has dado, la opción de conocer tu palabra, es porque hay en su corazón, un real deseo, de vivir una vida agradándote, y suplicamos, que proveas el entendimiento, que es nuestra gran necesidad, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, por esta oportunidad que tenemos, y con gran explicativa, fijaremos Señor, nuestra atención, en tu palabra Señor, en el nombre de Jesús, amén, bueno Dios los bendiga hermanos, pueden tomar los asientos, aleluya, gloria Señor, ahora, queremos entender, queremos entender, lo que, hay muchas cosas, que hay que recuperar, Dios, Dios ha cumplido, en restaurar su palabra, lo ha hecho, para el séptimo ángel, pero, esa restauración, debe ser efectiva, para nosotros, y eso es individual, eso es personal, entonces, hay muchas cosas, que han tomado lugar, la palabra cristiano, o la vida cristiana, se ha degradado mucho, en el entendimiento, de lo que realmente, significa cristianismo, nos damos cuenta, cuando una persona, va, y se acerca a la policía, ve un policía, uno que pertenece, a la institución del ejército, o algo, él tiene una actitud de respeto, él no va a estar haciendo, cualquier cosa, por más delincuente que sea, en ese momento, se porta bien, porque tiene respeto, a esa institución, porque sabe lo que significa, ve, pero, déjeme decirle, que no hay ninguna institución, en la tierra, sea la ONU, sea de reyes, de presidentes, de super organizaciones, super ejércitos, no hay ninguna institución, que sea más grande, que la institución, que edificó Jesucristo, el punto es, cuando alguien no entiende, ve un policía por ahí, se porta mal, golpea a alguien, es porque no entiende, quien es esa persona, que está ahí, y que a que institución representa, y cuando vemos al cristiano, no teniendo la actitud correcta, y llamándose cristiano, tomando la opción de cristianismo, y luego haciendo lo que le parece, bueno, no entiende lo que es el cristianismo, y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar, recuerda, Dios cuidó que su palabra, no se pierda, por más que por dos mil años, Roma buscó desaparecer la Biblia, tantos, tanta muerte, oh hermano, para sacar la Biblia, fuera de escena, sus leyes, decía, si hallaban alguien, alguna sospecha, que alguien por ahí, tenía algún pergamino, alguna escritura de la Biblia, era muerte segura, y mataron 68 millones de cristianos, por aferrarse a la Biblia, por eso lo mataron, por aferrarse a la Biblia, pero Dios cuidó que su palabra, hubo gente que entendió, que la palabra de Dios, no debe desaparecer, unos lo escondieron, otros lo hicieron correr, sacaron copias, y así, por el estilo, Dios se encargó, y hizo su parte, que su palabra llegue hasta nosotros, en este día, y no solo eso, sino también, proveyó el entendimiento, al abrir los siete sellos, y no solo eso, hizo que sea escrito, y traducido a nuestro idioma, no solo eso, que llegue a nuestra casa, no solo eso, nos ha provisto salud, nos ha provisto ojos para leer, oídos para oír, nos ha provisto fuerzas, para poder, y no solo eso, también ha provisto libertad religiosa, que por dos mil años no hubo, eso no lo han hecho, los buenos políticos, pero si fuera por Satanás, ahorita estaría arrasando, a cualquiera que nada más, hablara de Jesús, pero dice, él puso un pie en la tierra, otro pie en el mar, esos poderes políticos, y poderes religiosos, bajo sujeción, esa era vos, cuando descendió, y dijo, Ruth, yo he dado orden, que ya no te molesten, por dos mil años, molestaron a la iglesia, pero el pariente redentor, descendió, en el libro de Ruth, el libro de Ruth, es los siete sellos, porque es el libro de redención, entonces dijo, no he dado la orden, que no te molesten, para que ella, por si sola decida, no porque la obliguen, porque la presionen, pero que ella decida, que ella escoja, lo mismo, Dios ha hecho con nosotros, ha traído a Isena, una libertad, que nunca, que nuestros hermanos, en las edades, lo hubiesen querido tener, ellos para reunirse, decía, mañana, hoy día se reunían, en un lugar, mañana donde, en la reunión, porque entendían, que los romanos, estaban como perros, rastreando, donde se reúnen, para masacrarlos, lo decían, muy bien, mañana el encargado, quien va a ser, de decidir, donde va a ir la reunión, muy bien, en tal sitio, tú dejas un símbolo, algunos una flecha, algunos un pescado, que a donde apuntaba, por ahí tenían que seguir, y cuando llegaba, más allá tenía que haber, otros símbolos, decían, si izquierda o derecha, o que avancen, porque, porque los perseguía, sus reuniones, tal vez, tal vez veían en la palabra, cosas tremendas, y querían gritar y gozarse, no podían, porque había alguien por ahí, que estaba atento, buscando escucharlos, pero este día, la libertad que tenemos, como es que ellos, hubiesen anhelado, tener esa libertad, ser cristiano, era perderlo todo, en ese día, oh hermano, pero este día, Dios soltó la unción del águila, el cuarto ser viviente, para dar un tiempo de refrigerio, un tiempo de libertad, donde podamos operar, lo que se cumplió, en el día de acero, dijo, den libertad, que las vírgenes, se preparen, por ellas mismas, que lo que pidan, se les dé, den libertad, también dijo, en el séptimo día, que, yo quiero que todos, beban el vino real, dijo, que esté disponible, pero que no se obligue, que el que quiera, lo haga, la vida cristiana, que usted tiene, es la que usted quiere, porque si es por Dios, él, él, él dice en su palabra, como le quiere ver en este día, él dice en su palabra, que la vida cristiana, que la ha provisto por usted, es lo que ya mostró, en la iglesia, del libro de los hechos, él quiere verlo a usted, como Esteban, como Pedro, como Bernabé, como Santiago, pero si usted, no lo anhela, no lo desea Dios, no le va a obligar, hay un acceso, para entrar a eso, entonces, en este día, Dios, entonces, cuando abrió los siete sellos, hay un evento, que tomó lugar, y es tan triste, y es tan determinante, de esto depende, nuestro destino eterno, si logramos captar, este tema, de la segunda crucifixión, de eso depende, porque vamos a mostrar, por qué, leamos, voy a citarles aquí, en el mensaje, la acusación, estas cosas, el párrafo 58, del mensaje, la acusación, observe, como va a enfocar, este es un tema, hermano Brajan, era un predicador diferente, yo puedo venir, hermano, estuve orando, y el señor, me dio un sermón, ¿ve? ¿cuánta gente, alarde así? pero, él no alardeaba, de verdad, Dios le daba los sermones, de verdad, Dios le dio, sus sermones, Dios le dio, sus títulos, ¿por qué? por él, por amor a nosotros, porque él visualizó, un grupito de creyentes, en México, en cada país, es más, le dio una visión, le dijo, de cada país, habrá uno, dos tal vez, pero habrá, de cada país, pero una que marchará, dijo, ¿cómo? no como los luteranos, no como los guasleianos, no como los pentecostales, no como los calvinistas, no como los adventistas, una que marchará, como la novia de Pentecostés, vio la visión, y es inevitable, solamente, hay que tener interés, de ser parte de ello, si fuera por Dios, él desea que todos, pero no va a obligarnos, depende de nosotros, entonces, el párrafo 58, dice esto, siendo la palabra, de Dios mi testigo, es el profeta hablando, del mensaje de la acusación, el párrafo 58, siendo la palabra de Dios, mi testigo, yo acuso, a esta generación, por la crucifixión, pero, a esta generación, por la crucifixión, de dos mil años atrás, sería medio injusto, entonces dice B, pero yo debo mostrar, y mostraré, que el mismo espíritu, que produjo la primera crucifixión, el mismo espíritu, los mismos protagonistas, que produjeron la primera crucifixión, está sobre la gente hoy, y está haciendo la misma cosa, de dos mil años atrás, que tremenda declaración, ahora, si fuera un predicador, que se emocionaba, como los pentecostales, y que, y tan mentirosos, que Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dio una palabra, para ustedes, y aquí hay uno, que tiene 100 dólares, dice Dios que lo dé, aquí hay uno, que le duele el oído, por acá debe estar, son imitadores de un profeta, son adivinos, por lo tanto, son blasfemos, porque la adivinación, es blasfemia, pero, este es un verdadero profeta, y está haciendo una declaración, como yo le leí ayer, dijo, Dios lo ha registrado, en la cinta magnética del cielo, y usted quiera o no, va a encontrarse con este sermón, en otros sermones, no dijo, no dijo el mismo énfasis, pero en este, específicamente, dijo eso, porque la declaración, que va a ser, es tremenda, porque nosotros, rápidamente miramos, los presidentes, las escuelas, los profesores, la leviana, los homosexuales, la inmoralidad, el narcotráfico, y ahí nada más, ponemos la culpa, pero, en este mensaje, él va a poner la culpa, en los creyentes, que dicen que le aman a él, que cosas, dejemos de mirar allá, empecemos a mirar nosotros, lo de allá, va a cegar lo que siembra, y es inevitable, pero Dios nos da opción, nuestra tierra, nosotros, entonces, yo debo mostrar, que el mismo espíritu, el mismo, no otro, los mismos demonios, que ungieron a Caifás, que ungieron a Judas, el líder de la crucifixión, en primera, los mismos espíritus, están aquí sobre la gente, haciendo la misma cosa, pero yo debo hacer eso, dice, si es una crucifixión, lo que ellos, han hecho hoy, entonces, debo mostrar al pueblo, que la misma actitud, entre el pueblo hoy, está haciendo la misma cosa, espiritualmente, aquí viene la explicación, no es una crucifixión natural, cualquiera no lo va a ver, cualquiera no va a entender, porque allá, no sabían a quien estaban matando, no sabían con quien, se estaban ganando problemas, pero lo veían en sus ojos, y era un hombre, pero acá es más fina, es espiritual, ahora miremos, como va a tomar lugar esto, entonces, dice, es una crucifixión, espiritual, que ellos hicieron allá, físicamente, en ese entonces, allá, crucificaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, físicamente, y ahora, hoy, por la misma palabra, y por el mismo Espíritu Santo, y la misma palabra, yo deseo mostrar a las iglesias, donde es que están paradas, y que ellas, las iglesias, están haciendo, la misma cosa, hoy, que cosas, hermanos, si somos creyentes, eso es algo muy serio, es una acusación muy seria, porque no lo está haciendo, recuerde, lo que un profeta, maldice, condena, ya no hay quien pueda sacar, ese juicio de escena, ya no hay, ya no hay, entonces, dice aquí, voy a mostrar, las iglesias, donde están paradas, que están haciendo, la misma cosa, que hicieron allá, y la Biblia dice, que se harían, y eso prueba, que este es el día, en el que estamos, viviendo, rápidamente, quería decir, el párrafo 64, dice, ahora sabemos, que espiritualmente, ellos están haciendo, la misma cosa hoy, porque, lo están haciendo, con el mismo propósito, y en la misma forma, que tremendo, con el mismo propósito, y en la misma forma, que lo hicieron, físicamente, en la crucifixión del Señor, por eso, que estábamos viendo, un poco ayer, como es que, que propósito, se lo llevó a Judas, que lo motivó, cual fue su actitud, para investigar, para que esas actitudes, usted no lo deje venir a usted, porque esos diablos, quieren ponerlo en usted, quieren ponerle en mí, si, entonces, que es, dice, el mismo propósito, y la misma forma, que hicieron físicamente, están aquí, ellos lo están haciendo, por razón de celo, no entendió Pilato, que lo habían entregado, por celo, por celo, hay un celo, otra vez, aquí, ahora, ahora, a quien tenían celo allá, era la palabra de Dios, en un hombre, en su plenitud, recuerde, entonces, aquí el celo, es a la misma palabra de Dios, hay un celo, que tomó Judas, como puede ser, me hace quedar mal, no me hace caso, no me obedece, Judas quería, él mandar, dijo, no, no, eso no nos debe ofrecer a Jesús, él pensaba, que estaba sobre la palabra de Dios, y un líder, que piensa, que él maneja, la palabra de Dios, en vez de dejarse, él manejar, por la palabra de Dios, pero Judas quería, como la palabra de Dios, no se dejó manejar, por Judas, dijo, ya, está mal, está mucho allá, lo que ha hecho, ha gastado demasiado, los pobres están allá, eso debe, castigarse, eso está mal, que se haya hecho, Jesús dijo, no está mal, lo confrontó, eso le llenó, de tanta molestia, que la palabra de Dios, no se sujete a él, como toma lugar, la segunda crucifixión, en aquellos, que van a crucificar, tienen que pensar, que la palabra de Dios, para ellos, es algo, menos que ellos, por eso observe, observe, si, si un cristiano, por ahí, de repente, le dijo al pastor, algo, lo discutió en algo, toda la gente, dice, si está mal, está faltando el respeto, lo que hizo de Dios, pero cuando vemos, los mismos, las mismas personas, vemos, que la gente, falta el respeto, a la palabra de Dios, corrompe su vida, se vuelve mundano, cae, falla, esa es una falta de respeto, no al hombre, pero a Dios, ahí su palabra, y eso no hay quien diga nada, eso no hay quien proteste, la gente hace lo que quiere, con la palabra de Dios, nadie dice nada, en la primera venida, Jesús no tenía quien hable a favor de él, todos huyeron, su segunda venida es diferente, porque es tipificada, como los guerreros gentiles, a favor de David, no se van a quedar callados, no se van a quedar con los brazos cruzados, al ver a David perseguido, rechazado, el que debería ser el rey, piénselo, eso es lo que pasa, nosotros encontramos los diáconos, y también el predicador viene al púlpito, y todos están ahí, que todos tengan orden, que los niños no se muevan, respeta la palabra, ¿a qué llaman la palabra de Dios? al hombre en el púlpito, y la Biblia es algo menos, eso era lo que llevó a cabo la segunda crucifixión, que le molestó a Judas, que Jesús lo confrontó, no se quedó callado con lo que él dijo, que es un pensamiento, de que él es el más en el grupo, si esos son los pensamientos, que van a visitar al predicador, de que en esta iglesia, él es el más, la palabra de Dios, si, pero, pero, él es el más, eso es la Biblia, y esto es un profeta, enseñando unas ciertas cosas, y los líderes, no pudieran hacerlo solos, lo que les leí aquí, la Biblia muestra, que los líderes solos, no lo hubiesen llevado a la crucifixión, porque ellos acusaron y acusaron, Pilatos para escaparse de ellos, entonces dijo, bueno, voy a hacer que el pueblo escoja, entonces los líderes, entendiendo eso, que necesitaba la ayuda del pueblo, empezaron a persuadirlos, empezaron los líderes a trabajar, para que no defiendan a Jesús, y hoy encontramos, de usted, esas cosas, vemos cuanta gente fallando, cuanta tibieza, que la palabra de Dios condena, nadie dice nada, cuanta vida sin la palabra de Dios, nadie dice nada, cuanta pastor, que se para en el púlpito, que dice, mi vida ha sido corrupta, ha sido esto, ha sido lo otro, y en el púlpito, acaso la Biblia no habla de requisitos, pero nadie dice nada, allá en la primera venida, le pasó eso a Jesús, y se enfrentó con Pilato, pero le dijo Jesús a Pilato, es que no es mi hora, de reinar, pero te digo algo Pilato, cuando llegue mi hora, mis servidores, pelearán, permítame leérselo, permítame leérselo, es en San Juan, capítulo 18, San Juan capítulo 18, el capítulo 18, el versículo 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar, en el pretorio, y llamó a Jesús, y le dijo, eres tú el rey de los judíos, porque le había dicho, ya se llama rey, dice que él es el hijo de David, Pilato no conoce la escritura, pues, no sabe las profecías, dice, oye, ¿quién es el rey de los judíos? Le pregunto una pregunta escritural, aún sin saberlo, observe la respuesta de Jesús, Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo, o otros te lo han dicho de mí? Porque Jesús sabía que no entendía, lo que estaba preguntando, Pilato no conoce la palabra de Dios, entonces dice, Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? ¿Qué me pides que yo conozca tu escritura? ¿Acaso soy judío? Porque el entendimiento es que la Biblia solo es para los judíos, hoy día piensan que la Biblia solo es para los que van a la iglesia, pero, y los que van a la iglesia, piensan que la Biblia solo es para el predicador, él tiene que estudiar, él tiene que estudiar la Biblia, nosotros vamos a sentarnos y a apoyar la iglesia, error, no hay forma de ser cristiano, sin que sea la protagonista, y ni ser cristiano, la Biblia de Dios, entonces, ¿soy acaso judío? le dice Pilato, escucha esto, tu nación, tu nación, y los principales sacerdotes te han entregado a mí, Pilato está tan impresionado y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿tan malo eres? ¿por qué te detestan tanto? ¿por qué te odian tanto? ¿qué has hecho? escuche la respuesta de Jesús, una profecía tan desafiante, tan tremenda, tan gloriosa, el versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, porque todavía era cuatro mil años después de la caída, todavía era el mundo del cuarto imperio mundial, todavía estaba dentro de los seis mil años que yo le entrego al diablo, entonces dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino, observe, si ya fuera la hora, si mi reino fuera de este mundo, si fuera la hora, fuera el tiempo, escuche esto, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, que tremendo, cuando llegue la hora dijo, mis servidores, ahora van a pelear, ¿por quién? ¿la batalla por quién cree que va a ser? ¿por quién va a pelear ustedes en esta hora? ¿por su iglesia, por un predicador? Jesús profetizó, que habrá un pueblo que cuando llegue la hora de su reino, lo cual es el milenio, pero para que tome lugar a su reino, tiene que tomar lugar a un rapto, tiene que tomar lugar, el sexto sello, la gran tribulación, pero para nosotros, que estamos buscando, no tribulación, estamos buscando el rapto, nuestra escena, la escena final para el mundo gentil, entonces, ¿qué es? dijo, mis servidores, ¿qué va a hacer? van a pelear, ¿por quién? oh hermano, ¿sabe qué va a pasar? y nadie lo va a evitar, no importa cuánto le molesta, o si enojan, qué iglesia, qué líder, qué persona, pero Jesús, lo que habló, va a tomar lugar, va a haber un pueblo, que peleará por la palabra de Dios, va a haber ese pueblo, tal como Jesús lo dijo, dijo, pero ahora mi reino no es de aquí, y vamos a mostrar eso en el mensaje, entonces, cuando leímos aquí, el primero en pelear, el primero en salir y defender, a la palabra de Dios, fue el mensajero, él salió a acusarlos, a defenderlos, y el profeta dice allá, María Magdalena trató de pelear, y dijo, ¿qué ha hecho de mal? sanó a los enfermos, liberó a los ojos de ciegos, liberó a los endemoniados, cambió nuestras vidas, yo soy una de ellas, que me cambió, ¿qué mal ha hecho? dice que fue uno, un sacerdote, ¿le creerán a ella, o a su sumo sacerdote? lo mismo, ¿le creerás? mire hermano lo que dice la Biblia, ¿a quién le vas a creer? ¿tú qué crees? ¿que tu pastor te ha equivocado? todo hombre mentiroso, solo Dios verás, en este día, es lograr el logro más grande, nada sobre la palabra de Dios, nada, entonces dice aquí, estaba leyendo el párrafo 64, ahora sabemos que espiritualmente, ellos están haciendo la misma cosa hoy, porque lo están haciendo con el mismo propósito, y en la misma forma, que lo hicieron físicamente, en la crucifixión del Señor, ellos lo están haciendo, por razón de celo, por razón de ceguedad espiritual, por cuanto no quieren ver, ellos no lo quieren oír, Jesús en su jornada, aquí en la tierra dijo, bien habló Isaías de vosotros, tenéis ojos y no podéis ver, y oídos y no podéis oír, ¿ven? entonces dice, la misma razón, el mismo propósito, y el mismo razonamiento, ellos están produciendo, la crucifixión de Cristo, otra vez, de nuevo, aquí, y por eso, y eso es por las mismas razones, que lo hicieron allá en ese entonces, las mismas razones, ellos no pueden hallar nada en contra, nada, ay hermano, pero son acusadores, la palabra, dice, sí, 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 la palabra de Dios, no, la palabra de Dios, está cerrada, sí, pero, eso no lo debes manejar tú, eso deja que se cargue el pastor, vamos a mostrar eso en el mensaje, si eso enseñó el profeta, entonces dice, las mismas razones, que hicieron allá entonces, ellos no pueden hallar nada en contra, y el dato no hallo nada, no se atreven a retarlo, ahora observe el paralelo aquí, para entender nuestro día, el profeta dice, están crucificando, en los días del profeta, quien estaba poniendo, y defendiendo la palabra de Dios, era él, y el profeta dice, ellos empezaron a atacar, que cuando el hermano, arrancan ahora por los enfermos, verdadero profeta, si hace milagros, verdadero profeta, si profetiza, verdadero profeta, pero si enseña la palabra, falso profeta, lo único que les molestaba, del hermano Branham, es que ponía la Biblia en escena, quienes eran, denominacionales, esa misma actitud, vuelve aquí, ponga usted, la palabra de Dios, en escena, en su vida, y luego trate, de hablarle a alguien más, usted va a darse cuenta, si su pastor realmente, es un hombre de Dios, porque Juan enseñó, prueba todo espíritu, usted se dará cuenta, si su amigo, realmente es su amigo, si el que se dice, su hermano, es realmente su hermano, cuando, cuando usted haga protagonista, lo que el hermano, el hermano Branham, hizo protagonista para él, entonces el profeta dijo, hay algún error, lo que yo enseño, no pueden retarlo, nadie se atreve, a contradecirlo, ese era su día de él, porque él no estaba enseñando sus ideas, lo que la palabra de Dios decía, cuando usted toma la palabra de Dios, y nada más que la palabra de Dios, nadie podrá desafiarlo, porque la palabra de Dios, es verdad, ayer, hoy y por los siglos, pero, ¿cuál es la actitud? Molestia, entonces dice aquí, entonces dice que, y no se atreven a retarlo, ellos saben, que existe la evidencia, y saben, que la Biblia lo dice, y lo único que ellos pueden hacer, es blasfemarlo, y ahora dice, sobre esta base, yo reto a esta generación, por la crucifixión de Jesucristo, por crucificarlo, y son culpables, con manos de nombres nacionales, sucias, inícuas, y egoístas, han crucificado, al príncipe de vida, quien quiso, escucha esto, quien quiso, el príncipe de vida, Jesucristo, quiso, deseo, presentarse al pueblo, escucha estas cosas, el deseo de Jesús, en esta hora, es Él, lo cual es su palabra, presentarse a usted, el deseo de Dios, no es presentarse a un hombre, una iglesia, un sistema, el deseo de Dios, es presentarse a usted, y eso es lo que se va a crucificar, eso es lo que se va a crucificar, va a buscarse evitar, que Jesucristo y la persona, tengan una relación, verdadera e íntima, y usted Dios, podemos colaborar con eso, o, ponernos del lado de Jesús, entonces dice, Jesús, crucifican al príncipe de vida, quien quiso presentarse al pueblo, ese es el punto, ¿de qué se trata? nunca van a decir, nunca van a decir, que el líder no va a decir, esta vida no vale, no, para su estudio, para sacar sus temas, para predicar, para tener un gran ministerio, tal vez, pero lo único que se va a evitar, que esa palabra, esté en el pueblo, esa es la lucha en este día, tal como, aquí está hablando el profeta, leamos más, usted dirá, usted dirá, dicen paramos 67, la misma persona, hermano Branca, la misma persona, si dos mil años atrás, la misma persona, hablemos claro, dice Manuela, me dirá, que es la misma persona, y el profeta dice, voy a mostrarles, que es el mismo, dice, San Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, era Dios, y el verbo se hizo carne, y se manifestó, el verbo, o la palabra, entonces, ¿qué es? San Juan 1, ¿qué era Jesús? la palabra de Dios, dice, la misma persona, sí, ¿cuál es la persona? la palabra de Dios, la palabra de Dios, no es, no es, no es, no es solo un libro, la palabra de Dios, es la persona de Dios, la palabra de Dios, demostré ayer, era el Espíritu Santo, entonces, vamos a seguir leyendo eso, entonces, la palabra de Dios, el verbo fue manifestado en carne, pero lo condenaron a muerte allá, al verbo manifestado en carne, lo condenaron a muerte, y lo mataron, por cuanto la palabra fue manifestada, y a ver, los 13, 8, dice que Jesucristo es el mismo, ayer hoy y por los siglos, ¿qué dice? es la misma palabra, y por la misma razón, hoy, ellos están tratando de crucificar, a la palabra, aquí es el punto, eso es donde quería llegar, ¿de qué se trata la segunda crucifixión? de crucificar, no a un hombre, no a usted, no al predicador, no en iglesia, solamente de crucificar, la palabra de Dios, ¿cuál era el plan de Judas, para la palabra de Dios? sacarlo fuera de escena, quitarle al pueblo, lo que estaba ayudando a la gente, ahora, crucificando la palabra de Dios, ¿por qué? ¿por qué Satanás quisiera sacar fuera de escena la palabra de Dios? sin la palabra de Dios, pues tenemos a Jesús, podrá tenerse a Jesús, sin la palabra de Dios, observe estas cosas, entonces, es ahí donde, queremos leer algunas escrituras, por ejemplo, en las siete edades, volvemos aquí en el, primer sello, volvemos a las siete edades de la iglesia, la edad de, Pérgamo, para mostrar, unas cosas aquí, en la edad de Pérgamo, ¿ya usted, lo lee en su casa? la edad de Pérgamo, la edad de Pérgamo, veinticuatro, ahí nomás al inicio de la edad de Pérgamo, dice así, o leamos desde el párrafo veintitrés, más para, que usted lo capte todo, dice, el profeta Tomás, como es que la palabra de Jehová, se manifestó, en Silo, en los días de Samuel, eso, eso es Samuel 3, veintiuno, y luego, él continúa en el párrafo veintidrés, eso muestra, perfectamente, a Juan, a primera de Juan 5, 7, el Espíritu y la palabra son uno, Jesús reveló al Padre, la palabra reveló, pensamos el Padre, pero, viene un profeta y nos dice, el Padre es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Señor, remanéame de tu Espíritu, pues llénese usted sin medida, mientras, usted, ¿cuál es la medida que quiere del Espíritu Santo? pues, está a su disposición, llénese de la palabra de Dios, Dios no le pone límites, entonces, el profeta dice aquí, eso muestra, que la palabra y el Espíritu, el Padre es la palabra de Dios, gloria a Dios, hoy día, todavía, él es aquella palabra viviente, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo, San Juan 14, 10, no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, hace las obras, ¿cuál era el Padre que moraba en él? la palabra de Dios, el Trinitario, piensa que era otro ser por ahí, un ser en medio de otro ser, solo era Dios en un morfe, entonces dice, aquí está mostrando claramente, que la manifestación, perfecta, de Dios en el Hijo, fue por medio del Espíritu, morando en él, manifestándose en palabra y en obras, eso es exactamente, lo que hemos estado enseñando, todo el tiempo, es mi enseñanza, dice el profeta, y cuando la novia, cuando la novia, el creyente, o sea usted, regrese a ser la novia de la palabra, la novia de la palabra, en otras palabras, cuando el creyente regrese, a estar enamorado, de la palabra de Dios, ahora, muchos si saben, lo que es estar enamorado, y ese es amorfilio, el que cambia, enamorarse de la palabra de Dios, se proyecte el amor divino, uno que nunca dejará de ser, porque la palabra de Dios, es el esposo, voy a mostrarles eso también, en los sellos, y en las edades, entonces dice, que es, cuando la novia, regrese a ser la novia de la palabra, cual es la actitud, como usted debe ver el creyente, somos la novia, de quien, de quien estamos enamorados, que es lo que más le impacta, deje que alguien, está enamorado de alguien, y mamá le dice que no, no le importa, papá le dice que no, usted cree que le importa, el pastor le dice que no, le importa, porque está enamorado, y es amorfilio, deje que alguien se enamore, de la palabra de Dios, como María, como Isaías, como Jeremías, como Elías, como Pablo, como el hermano Branjan, y el profeta dijo, la única manera, de que la novia exista, no puede haber novia, algo sin amor, sin estar enamorado, ese profeta dice, cuando la novia, regrese a ser una novia, novia de la palabra, ella entonces, producirá, lo que produjo Jesús, fuera de eso nunca, entonces el profeta dice, porque la palabra, es Dios, ah, Jesús es el novio, y su palabra que es, entonces la palabra es Dios, el Espíritu Santo es Dios, todos son uno solo, eso es la enseñanza, es la enseñanza, por eso hermano, nosotros estamos esperando, recibir algo de Dios, ya nos dio, lo mejor, ya nos dio todo de sí mismo, al darnos su palabra, entonces no podemos, sobrar una parte de otro, si uno verdaderamente, tiene el Espíritu de Dios, porque la gente, yo tengo el Espíritu de Dios, entonces, si uno verdaderamente, tiene el Espíritu de Dios, tendrá también, la palabra de Dios, así, es como fueron los, fue con los profetas, tenían el Espíritu de Dios, morando en sus vidas, entonces la palabra vino a ellos, así mismo, fue con Jesús, en él estaba el Espíritu sin medida, y la palabra vino a él, Jesús comenzó a hacer y a enseñar, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, Hechos 1 y San Juan 7, 16, entonces, sigue hablando en el párrafo 26, mi recuerden, dice Juan el Bautista, él era tanto profeta, como el mensajero en su día, y fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre, de su madre, cuando él estaba bautizando, bautizando en el Jordán, entonces, a él vino la palabra de Dios, pues como sabemos, que el Espíritu de Dios, está tratando en mí, mire la relación de usted, hacia la palabra de Dios, el problema que la gente, y la palabra de Dios, no tienen un romance, no tienen un amor, que jamás se ha visto, es porque el Espíritu de Dios, no está en la vida de ellos, por eso el profeta, está tomando escritura, no es su idea, él está mostrando, mira Juan el Bautista, él tenía el Espíritu de Dios, entonces la palabra de Dios, fue a él, y cada profeta, que tenía el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, venía a él, entonces, es la enseñanza, que viene a darnos aquí, entonces, la palabra siempre viene, la palabra de Dios, siempre viene, a los que en verdad, son llenos del Espíritu, y esa es, la evidencia, de ser lleno del Espíritu Santo, eso es lo que Jesús dijo, que sería la evidencia, porque yo les leí ayer, que no es, hermano, yo puedo tener un don, un don hace muchas cosas, grandes cosas, como Balaam profetizó, como Caifás profetizó, como Judas, echó fuera demonios, como la gente de Mateo 7, y están perdidos, creemos en lo sobrenatural, pero lo sobrenatural, que se mueve en nosotros, nunca nos va a dar confianza, en eso, entonces, que es lo que no se puede personificar, el protagonismo, de la palabra de Dios, para la persona, entonces dice aquí, porque Jesús dijo, yo regaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre, el Espíritu de verdad, con el mundo, no lo puede recibir, y conocemos, dice, lo que es la verdad, porque en San Juan 17, 17 Jesús nos dice, tu palabra es verdad, y Jesús en San Juan 8, 3, 43 dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? entonces estamos mostrando aquí, ve, leamos rápidamente al párrafo, 35, dice el párrafo 35, ellos negaron la palabra, cuando negaron a Jesús, y sus palabras para su día, pero la simiente verdadera, recibió la palabra, que era de Dios, porque en Isaías 54, si te lo hermano Brancan, dice, todos tus hijos, serán enseñados por Jehová, lo cual es el Espíritu Santo, Jehová dice, entonces Jesús, le dijo la misma cosa, a la gente en San Juan 6, 45, siendo uno con la palabra, prueba, si usted es de Dios, y si usted está lleno del Espíritu Santo, no hay otra regla, hermano, queremos ver la gente, queremos realmente ver, que la gente sea de Dios, hay que trabajar, hay que ayudar, para que haya una unidad, entre el creyente, y la palabra de Dios, es la única manera, de que la gente sea de Dios, cualquier iglesia, cualquier predicador, si él no es uno con la palabra, porque el predicador, él puede ir a la palabra de Dios, solo para preparar su sermón, solo por interés, pero si usted ya le pregunta abajo, no, no, ya predique, se acabó, es una cisterna, lo que lo llena, nada más da, pero la promesa para nosotros, es un pozo artesiano, y Jesús mostró como es, sea en el mar, sea en el camino, sea en la sinagoga, en cualquier lugar, entonces, que es, que es lo que debemos examinar, la unidad, entre la persona, y la palabra de Dios, es la única prueba, de que esa persona, sea de Dios, eso lo enseña Pablo, porque dijo Pablo, dijo si no tenemos el Espíritu Cristo, ni dejamos que somos de él, entonces, que es, volvamos entonces rápidamente, a, queremos hablar más, pero hermano, hay tantas citas, que a veces no sabemos, si tendremos otra oportunidad, tal vez, uno se va, pero hermanos, si usted logra, establecer su relación, usted con la palabra de Dios, su destino, con Dios es asegurado, y a eso queremos ayudar, y cuando usted avance en eso, ayude a otros, a ese mismo objetivo, esa es la única, labor, que Dios le agrada, entonces, dice aquí, leímos lo que pasó, ahora queremos, leer aquí, el mensaje de la acusación, para mostrar, aquí en el párrafo 249, para entrarnos un poco, ayer pusimos nada más, como fundamentos, le queremos un poquito, entrar un poco más, porque es tan importante, estas cosas, vamos a ver por qué, párrafo 249, entonces el profeta dice aquí, sus heridas, las heridas, ahora las heridas, de la palabra de Dios, piénselo, el profeta viene y nos muestra, que la palabra de Dios, es un ser, no tintipapel, como algunos dicen, algunos atrevidos, atrevidos, tan insolentes, dicen la palabra de Dios, es tintipapel, otros dicen, es letra y mata, se requiere la vida, y sabe que, toman la cita, que Pablo dijo, Pablo dijo, la letra mata, mal espíritu vivifica, y ellos dicen, que Pablo se refería, letra se refería, a la Biblia, dicen así, los predicadores, pero cuando Pablo dijo, la letra mata, antes de ir ahí, yo quiero que vayamos, a ver, como interpretó, el mensajero, esa escritura, de la letra mata, de que dijo que era, ve, a ver si era, si era la Biblia pues, porque así, así el predicador, dice no, no tiene mucho conocimiento, cuidado, la letra mata hermano, sabe mucho, cuidado, la letra mata, son blasfemos, como la Biblia, Jesús dijo, Jesús cuando se refirió, a su palabra, dijo, mi palabra es espíritu, y es vida, alguien puede venir aquí, y decir mata, sobre el diablo pues, sobre el diablo, puede blasfemar la Biblia pues, ve, el de agradarlo, todo el trabajo de Satanás aquí, será ridiculizar la Biblia, la Biblia, si Dios le dio la Biblia, no hay otra cosa más grande, que le pueda dar, las últimas periódicas que estábamos hablando de eso, los hermanos que escucharon, ve, estaban dando las citas, dice, ya no hay nada, no hay nada en el mundo de Dios, más grande, que su palabra, que a usted le pueda dar, ya no hay, Dios ya no tiene algo más grande, porque cuando pensó en sus hijos, él pensó en darles, no algo de su reino, le dio lo más grande, de todo lo que él es y tiene, y esa es su palabra, pero todavía no se nos amanece a esa realidad, pero yo veo en la palabra de Dios, que si va a llegar esas cosas, al corazón de cada creyente, entonces, aquí en el mensaje, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, o siempre como hermano Branca va a tomar, piénselo, porque yo puedo tomar la Biblia, y darle mi interpretación, con que autoridad, si Dios envió a uno, para revelar esas cosas, y nos predicó todavía el mensaje, Dios en su propio intérprete, pues si yo tomo la escritura y digo, la letra mata, y interpreto, y digo que eso es la Biblia, es Pablo refiriéndose a la Biblia, no, Pablo se refería a la doctrina, de los fariseos y saduceos, porque él dijo, lo que predicamos, no es letra, sino es el evangelio, hay misterio, pero aquí lo han interpretado, que es la Biblia, pero que, como entendía esto hermano Branca, párrafo 43, del mensaje, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, dice así, es como la palabra en el principio, que nos fue hablada, a nosotros en el huerto del Edén, la palabra hablada, y la segunda vez, que fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y la tercera vez, llegó a ser parte, de nosotros, con el Espíritu, o sea, era Dios como padre, Dios como hijo, Dios como Espíritu, entonces, habitando en nosotros, Dios entrando en el hombre, primero habló la palabra, y el enemigo, la echó por abajo, luego, la palabra fue hecha carne, y él fue crucificado, más ahora, dice, hay una diferencia en la palabra, la palabra ha llegado a ser, la iglesia, la palabra ha llegado a ser, observe, que tremenda unidad, la palabra de Dios, ha llegado a ser la iglesia, y la iglesia, es la palabra de Dios, que cosa, Dios, todo lo que era, lo vació en Cristo, y todo lo que era Cristo, lo vació en la iglesia, por fin dice, el enemigo tiene algo, entonces, no está, combatiendo con algo acá, mucha gente ha tomado la letra, ahí está, mucha gente dice, ha tomado la letra, y la letra mata, más el espíritu vivifica, ahora, de que se trata eso, mire el entendimiento, ven, ven dice, ellos toman estos credos, eso es la letra, no la Biblia, entonces, porque un predicador, que dice, que ha recibido el mensaje, de un profeta, va a estar hablando, que la Biblia es letra, cuando aquí el hermano Blanca, está diciendo, que la letra, que mata, son los credos, y demás, ellos toman credos y demás, y todavía matan, dice, mataron, y todavía matan, esos credos, pero cuando uno, está tomando el espíritu de Dios, ese es Dios mismo, ¿cómo sabe uno que es Dios? por cuanto él está tomando, la palabra, y manifestándola, ese es Dios mismo, la palabra de Dios, no es letra, por eso, uno debe tener cuidado, cada vez que nos referimos, a algún texto en la Biblia, tenemos que examinar, si así como nosotros, se nos viene a la mente, fue lo que dio el mensajero, como alguien puede atreverse, y degradar la palabra de Dios así, ve hermano, mira, si estás fanático, ve, cuidado, mucho conocimiento, pero como no le dicen, cuidado, mucha matemática, le dicen eso, cuidado, mucha literatura, mucha historia, mucha geografía, le dicen eso, cuidado, mucha, mucho ganas de dinero, no le dicen eso, la única, dice que cuidado, cuidado con la palabra de Dios, trata el diablo, de decir que la palabra de Dios, hay peligro, te vais a volver loco, mucho estudio, pero no le dicen que se va a volver loco, más bien pagan y pagan, pagan porque sus hijos vayan allá, se da cuenta la astucia de Satanás, y uno no abre los ojos a eso, pero habrá un pueblo que se levantará como la mano braja y dirá, no es así, la palabra de Dios es lo más grande que hay en este mundo y en cualquier mundo, que hubiera habido y por haber, aleluya, sea el mundo de Noé, sea el mundo de Adán, sea el mundo de los profetas, de los jueces, de los sacerdotes, de los apóstoles, sea el mundo de los reformadores, sea el mundo del séptimo ángel, sea nuestro mundo, no hay nada más alto que la palabra de Dios, entonces, ve, mostramos esas cosas, ahora, queremos continuar leyendo, rápidamente, ah hermano, queremos basar todas estas cosas en la palabra de Dios, entonces en el párrafo 249 estábamos, dice así, sus heridas más profundas las recibió, el párrafo 249 del mensaje de la acusación, estamos volviendo, sus heridas más profundas las recibió en la casa de sus así llamados amigos, allá, piénselo, 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 y deténgase, estoy esperando un momento, dice, ministros, piénselo, de donde recibió aquellas heridas, la casa de sus así llamados amigos, así fue, dice, así como fue, y así es, piénselo, en el calvario, escucha esto, dice allá Jesús, en el calvario, él no fue rodeado allí por los salvajes y bárbaros, por delincuentes, por romanos, fíjense, en el calvario, dice, no fue rodeado por esos salvajes y bárbaros, si no fue rodeado por ministros que reclamaban amarle, eso debe sacudirnos, dejemos de estar mirando y juzgando afuera, dijo el profeta, el borracho, no haya otra cosa en que hallar su paz, déjelo, pero si hay un avivamiento, es para sacar la basura de nosotros, acaso podemos juzgar allá y no juzgar nosotros, donde empieza el juicio de Dios, donde empieza, no empieza en la casa de Dios, usted no es la casa de Dios, deje que la palabra de Dios ejecute sus juicios, y saque lo que tenga que sacar, si Jesús llega a su templo, porque la vida es como un templo, es más, es el real templo, lo de ella era tipo, Pablo entendió eso, dijo, es el templo de Dios viviente, y mientras Jesús no llegaba a ese templo, vendían, hacían comercio, hacían lo que querían, robaban, estapaban, los sacerdotes mismos hicieron su negocio del templo, igual que los predicadores han hecho su negocio de la iglesia, entonces dice que, venía allá, es la historia, venía el adorador con su cordero, el sacerdote le decía, no, esto no vale, pero anda, compre de ella, él era más feo, pero por cuanto era el negocio del sacerdote, ese si estaba bien santificado, y déjalo esto para acá, te voy a pagar por la mitad nomás, ese era un negocio terrible que hicieron en el templo, así es hoy, pastor está contento, si la gente nada más, trabaja para su conveniencia, pero si trabaja o no para la palabra de Dios, eso que importa, hermano, despertemos, vamos a responder, usted y yo, vamos a responder, usted y yo estamos en nuestra tierra hoy, si estuviera el hermano Braja, fuera su responsabilidad de él, y él se paró bien, firme, si estuviera Wedley y Lutero, pero hoy, usted es consciente que hay un mensaje en la tierra, y usted va a responder, por la deshonra, por la blasfemia, por el insulto, por el menosprecio, o, va a ser premiado por la gloria, por la cual usted luchó para la palabra de Dios, somos los protagonistas en este día, entonces, así es hoy, dice, fue rodeado no por salvajes, sino por los que reclamaban amarle, y hoy en día, cuando el evangelio es cabalmente identificado, cuando las grandes señales de su resurrección, han sido probadas entre nosotros, pero, ¿sabe qué dicen? no son las personas de la calle, la que vienen encima de uno, no son los del mundo, no son aquellos que, empiezan a atacar la palabra de Dios, sino son los así llamados ministros, ahora, ahora, este mensaje está en escena, puede que molesta, puede que si hay ministros, que no quieren que salga, ¿cuál es tu problema? ¿Ve? porque si yo le envío, es porque, es porque lo necesitamos, ¿eh? no vamos a decir, este me conviene y este no, vino un profeta, y no escondió nada, cuando su hijo, su hija se portaba mal, él no lo escondió desde el púlpito, dijo, allá está mi hija Rebeca, está en necesidad de riqueta, está rebelde, ¿ve? y se porta de esta manera, aquí hasta, ahí está Billy, dijo, y ha hecho esto, él nunca escondió las cosas cerradas, él dijo, debe ser señalado el error, donde esté, ¿ve? igual con nosotros, no es que pastor, mi amigo, no le digo nada, no voy a hablar de esta escritura, porque esto le choca con fulano, esto choca con la doctrina de allá, un montón de, dijo el profeta, debieran tener la falda, en vez del chaleco del clero, un montón de cobardes, Dios envió su palabra, para que sea puesta en escena, si nos ganamos problemas, por eso, ¿y qué? hermano, y si nos pasa algo, de todos modos, vamos a irnos de esta tierra, uno de estos días, y si nos vamos, por la causa de la palabra de Dios, amén, que no vayamos sin hacer nada, aleluya, son los llamados ministros, aquellos que supuestamente le aman, por tales es rodeado hoy, ellos dicen, no soportaremos tal cosa entre nosotros, no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros, allá era la palabra de Dios, ahora este es el punto que usted debe vigilar, dice que los líderes allá, luchaban porque él, no lidere, no gobierne sobre ellos, y el profeta dice, ministros aquí lucharán, para que el mismo personaje, no reine sobre ellos, ¿quién es el personaje hoy? la palabra de Dios, buscarán que la palabra de Dios, no sea lo que reine sobre ellos, sustituirá, ese reino y esa autoridad, ya sea por la iglesia, por hombres, por diáconos, cuando el gobierno de cada creyente, debe ser, el gobierno de la palabra de Dios, el gobierno del Mesías, no leí ayer que el Mesías, es la palabra de Dios, ¿ve? ¿que va a recibir Israel? ¿usted cree que Israel, va a recibir un montón de ministros, así llamados? el Mesías, Moisés y Elías van a venir, ¿para qué? para ser protagonista ellos, para ser protagonista el Mesías, Elías fue allá, a enamorarlo, él a Rebeca, fue a buscar que ella se enamore de Isaac, y cada ministro debe buscar lo mismo, que la novia, que se establezca un noviazgo, un amorío entre el creyente, y la palabra de Dios, que es el Isaac de esta hora, aleluya, si viene a nuestra ciudad, no apoyaremos, dice, no habrá nada de cooperación, ¿ve? no, ellos no conocen la palabra de Dios, los ciegos, guiando a los ciegos, así como fue allá entonces, igual hoy, ah, que tremendo, entonces hermano, queremos mirar aquí, las cosas, a la que, este espíritu, se opone, ¿qué es lo que va a pasar? ¿cuál es la lucha? ¿cuál es la batalla hoy? ¿cómo se lleva a cabo la crucifixión? ya estamos mirando por la palabra de Dios, ¿quién es aquel, a quien el diablo odia, y a quien lo quiere, sacar fuera de escena? lo cual es la palabra de Dios, pero, ¿qué es lo que gana Satanás, sacando la palabra de Dios, fuera de escena? ¿ve? ¿cuál es su propuesto, su objetivo? ¿qué es lo que desea Dios? ¿qué es lo que él busca? recuerde, que en el tiempo del fin, dijo habrá un pueblo, que será como los guerreros gentiles, que se acercan tanto, viven una vida tan cercana a Dios, que pueden captar el deseo de David, nuestro real David, hoy es Jesucristo, vivimos egoístas, pensando solo en nuestros deseos, y en nuestras necesidades, pero, recuerde, todos los tipos de la Biblia, no fueron a buscar sus necesidades, Ruth fue, y abrió sus ojos, y se dio cuenta, Noemí está necesitada, Noemí es tipo de la Biblia, dijo el profeta, y dijo, ella no tiene marido, no tiene hijos, es anciana, no tiene casa, no tiene nada, dejarla sola, me habló del verdadero Dios, me habló del verdadero pueblo de Dios, ella tenía posibilidad, era joven, podía ir y tener un gran matrimonio, pero decidió pedirlo todo, por ayudar a aquella, que le convenía, no sabía, no le dijo, mira si tú vienes, tira bien, no, más bien le dijo, si vienes, no habrá matrimonio, en mi pueblo la ley, son muy estrictas, muchas dificultades, ella no fue por interés, ella fue por dar su vida en servicio, Aleluya, esa fue su actitud, miren los guerreros gentiles, huyeron de Saúl, rehusaron servir a Saúl, Saúl les confiscó todo, perdieron todo, se endeudaron, se quedaron en la nada, se fueron a David, porque David les daba un salario, no tenía ni David ni para él, dejaron casas, dice la Biblia, había capitanes y generales, que tenían mil soldados a su cargo, otros cientos, otros, y así, dice que abandonaron sus ejércitos, sus carros, sus casas, todo lo que dio Saúl, y se fueron a vivir allá con David, en ese desierto, que en las noches, que en las noches, es 20, 30 grados, bajo cero, y en el día es casi 50 grados, de calor, fueron allá donde no había casa, no había camas, no había carro, no había comida, fueron a luchar por alguien, porque por interés, que les dé algo, se reúne, ah hermano, esa es la novia, ¿cuánto tiempo ya vivió para usted? ¿Dónde es el resultado? ¿por qué no gastar nuestra vida, a favor de la palabra de Dios? Fueron a luchar, porque sabían, el profeta Samuel, les enseñó, por quien deberían luchar, quien debería ser el rey, y aquí vemos un profeta, como Samuel, nos enseña, quien debe ser, el rey de la iglesia, de Jesucristo, quien debe ser, la autoridad de la iglesia, quien debe estar más alto, en la iglesia, piénselo, un predicador, no es nada más, nada, no es más, que ningún cristiano, un don no nos hace más, Dios no tiene hijos más grandes, no hay jerarquías en Dios, no hay, porque alguien se para el público, es más que la gente, mentira, eso no, no hay Biblia, para probar eso, y el profeta habló, en el séptimo sello, esas cosas, no me vayan a poner a mí, en el cuadro, dijo, porque yo no abrí los sellos, fue él, yo solo fui una trompeta, él, le deben la borrar, él, le deben la gloria, ni me ponga a mí, en el cuadro, ni usted se ponga, ni a ningún ministro, ponga en el cuadro, dijo, todos son hermanos, si hay don, póngalo a servicio del pueblo, sea de canto, sea de predicar, sea de enseñar, todo es para ayudarnos unos a otros, solo debemos establecer, a un solo líder, una sola jebatura, una sola cabeza, por eso debemos trabajar, entonces, y aquí está la lucha, la batalla, en el párrafo 98, del mensaje de la acusación, dice, y esta gente, hablando de estos líderes, escuche esto, ¿cuál es el logro, dice de Satanás? Mantiene a la congregación, lejos de Dios, piénselo, dice, todo el trabajo de Satanás, si juje, por eso uno debe examinar, como si predicamos, pues hay que examinar, el diablo va a venir, con un objetivo, hay que decirle a la gente, cuidado, hay que usar cada, cada escritura, pagada parte de la Biblia, usarlo, para mantenerlo a ellos lejos, de la palabra de Dios, hermano, mira lo que dice la palabra, ten cuidado, no pongas tu mano en el arca, deja eso por los levitas, acaso, acaso Apocalipsis 5, no dice, que aquellos que vieron, el abrir de los siete sellos, todos dijeron, no cantaron, el canto no decía, gracias Señor, acecho a nuestros ministros, reyes y sacerdotes, dijeron, nos acecho, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, reyes y sacerdotes, el acceso a la palabra de Dios, es necesidad, de todo aquel, que anhela cristianismo, Jesús murió, y se rasgó el velo, para que todos tengan acceso, entonces dice aquí, pero dice, cuál es el logro, cuál es la segunda crucifixión, de qué se trata, es invisible, por la palabra de Dios, ¿cómo debemos ver? Es sacar allá a Jesús, fuera de escena, aquí es mantener a la gente, mantener a Jesús, apartado de sus iglesias, aquí es mantener la palabra de Dios, apartada de la gente, eso es algo tan malo, y que está tan, tanto bajo el juicio del mensaje, que hoy puede que nos vaya bien, 10, 15, 20 años, pero eso va a terminar, porque hay un juicio, hay una sentencia, al que debemos responder, entonces dice, esta gente mantiene la congregación, lejos de Dios, y así, y si algo sucede por ahí, y se comenta entre la congregación, ese va a ser el problema, por eso yo le digo, hermano, entre usted a la palabra de Dios, hermano, yo tengo mi pastor, tenga un pastor, tengo una iglesia, congreguese, pero entre la palabra de Dios, si el que predica en el púlpito, es de Dios, va a ser feliz, viéndola usted, uniéndose con la palabra de Dios, porque Juan el Bautista, le dijeron, le dijeron a Juan el Bautista, oye, los que tú, predicabas y venían, ahora ya no vienen, ahora todos ellos se van con allá, con ese que hablaste, dijo, aleluya, porque yo no soy el esposo, porque eres el esposo, ese es mi gozo, hermano, que todos ni vienen a preguntarte a ti, a predicador, todos ellos se reúnen, todo el mundo, está con el mensaje, con la palabra de Dios, predicador que va a decir, aleluya, no va a tener celos, aquí el celo, es tener celo, de la palabra de Dios, no, no, nadie va a ser feliz, ese es su objetivo, ese es su logro, para eso ha venido, para que, para lograr lo que logró el Iacer, ¿qué logró el Iacer? una Rebeca que caminaba, amándolo, háblame más de él, háblame, ¿cómo fue? ¿cómo nació? ¿cuántos años tiene? ¿qué edad tiene? ¿cuál es el plan de Dios para él? ¿y el Iacer no vino a hablar de él? a ver otro hermano, luego contar mi testimonio, yo no quiero tu testimonio, háblame de él, de él, Dios dijo que él tendría testigos de él, entonces dice aquí, entonces dice, si algo sale por ahí, y se comenta entre la congregación, dice, estos, que están crucificando, estos lo condenarán desde la plataforma, entonces empezarán, ¿ve? ¿cómo puede ser? usted no puede tener más revelación que su pastor, ah, que ahora el pastor es, ¿ve? alguien que estorba a Dios, si Dios quiere levantar a alguien más alto, ¿ve? si usted pone esa regla, entonces, ¿sabe qué? William Braja no puede decir más alto que tu pastor, ¿no dice que tu pastor es Dorma Neville? ¿ah? oye, Eliseo, ¿qué te pasa? ¿cómo estás pidiendo algo, el doble de lo que yo tengo? ¿qué te pasa? respeta a tu pastor, ¿ah? ¿se da cuenta? esa es la Biblia, ¿pero qué es? buscar condenar de la plataforma, el mover de la palabra de Dios en la gente, escuche estas cosas, mire lo que va a estar, lo que está profetizado, vayamos a la Biblia rápidamente, lo que va a tomar lugar bajo el séptimo sello, para Israel, el séptimo mes, donde hay tres fiestas, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, y fiesta de los tabernáculos, fiesta de las trompetas, le colocó a Israel en su tierra, fiesta de expiación, le revela el Mesías, y fiesta de los tabernáculos, es el milenio, pero es lo mismo para nosotros, lo que sucede bajo el séptimo sello, tres cosas, voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, entonces, la Biblia no dice casi nada del séptimo sello, lo esconde por todo lado, pero nos revela lo que pasa bajo el séptimo mes, y miren Nehemiah capítulo 8, el pueblo que regresó de Babilonia después de siete décadas, el pueblo que regresó de Babilonia después de siete décadas, regresaron para reconstruir el templo, dice el capítulo 8 de Nehemiah, el versículo 1, dice la Biblia, dice la Biblia, el versículo 1, observe lo que va a pasar aquí, este es un mover, que cree que va a pasar hermano en los días que vienen, podemos saber lo que va a pasar, ah que Dios me está dando una visión, la visión más grande, es la que vemos en la palabra de Dios, yo sé lo que va a pasar, porque te he escrito, y es verdad, que va a pasar bajo el séptimo sello, lo que Dios mostró, lo que va a pasar bajo el séptimo mes para Israel, y el pueblo de Nehemiah y de detrás, es el pueblo que salió después de siete décadas, que va a pasar en la gente, el mover va a ser en la gente, está escrito, mire aquí, versículo 1, dice, se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, una unidad, el pueblo que regresó después de siete décadas, lo cual era tipo de las siete edades, sal de Babilonia, ellos escucharon, sal de Babilonia, regresa a tu tierra, sal de Babilonia, entra en la palabra de Dios, dice, ese pueblo, y en un momento, no siempre, estaban en problemas, se mezclaban, tenían uniones falsas, pero vino Esdras, y vino predicación, y todo, pero llegó un momento, donde el pueblo despertó, y el pueblo, no lo juntó un líder, el pueblo se juntó, todo el pueblo, dice, como un solo hombre, tal como hechos dos, unánimes y juntos, se juntaron en la plaza, que está enfrente de la puerta de las aguas, siempre, dice el profeta, Dios se encuentra con su pueblo en las aguas, Rebeca se encontró con el escenario en las aguas, se encontró con Juan el Bautista en las aguas, Gedeón escogió a sus trescientos en las aguas, Sáfora con Moisés en las aguas, Raquel con Jacob en las aguas, siempre, entonces aquí dice, aquí, delante de la puerta que está en las aguas, y dijeron a Esdras, ahora es el pueblo, al pastor Esdras, al sacerdote Esdras, al ministro Esdras, el pueblo le dice a Esdras, el escriba, que traje ese libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, que tremendo, el pueblo dijo, sabe que Esdras nos cansamos, no queremos tus sermones, hermanos, me preparé mi tema, no guarda tus temas, a nosotros queremos que nos traigan la palabra aquí, tal como está, está escrito, el pueblo, llegó un momento donde el pueblo, no dijo, Esdras, hablanos algo acerca de Dios, no dice, el pueblo dijo a Esdras, tráenos el libro de la ley, que tiempo era eso, pues leemos el verso 2, para ubicarnos en el tiempo, y el sacerdote Esdras, obedióse al pueblo, no aquí mando yo, ¿qué tal si Eliezer lo hubiera dicho? Rebeca, aquí mando yo, Eliezer sabía, ella manda, yo soy el siervo, Pablo dijo, nosotros somos los siervos, vosotros sois la novia de Cristo, vosotros sois el pueblo del Dios viviente, tenemos el malentendimiento, pensamos que un predicador, es el más grande de la iglesia, no según la Biblia, según la Biblia es el siervo, según la Biblia, el más importante es el pueblo, según la Biblia, y aquí está mostrando, el pueblo le dice, Esdras trae, y Esdras obediente al pueblo, porque eso es, no dijo, ustedes, ¿qué? ya se acasaron de mis sermones, empezó a reclamar, amén, gloria al Señor, ese es el logro de un predicador, ver que el pueblo, primero él va a estar, como el bebé, dándole a comer, y todo por ese estilo, pero llega un momento, donde ellos mismos vienen, se preparan su comida, se sirven, y todo por el estilo, ya crecieron, y el pueblo logró crecer, bajo este ministerio de Esdras, porque Esdras dice la Biblia, era un escriba sabio, y erudito, en la ley de Dios, para identificar el ministerio, que Dios enviaría, bajo el séptimo sello, dice, el sacerdote de Esdras, trajo, la ley delante de la congregación, así de hombres, como de mujeres, y de todos los que podían entender, hombres y mujeres, no, no, reunión solo de hombres, no, la palabra de Dios, necesidad de todos, y de todos los que podían entender, tú ya, entiendes algo de seis años, sí entiendo, pero ya, quédate ahí, todos los que podían entender, ¿se da cuenta? Entonces dice, dice, y aquí dice, era el primer día del mes séptimo, para darnos el dato, el primer día del mes séptimo, que era fiesta de las trompetas, ¿qué es fiesta de las trompetas? para nosotros, voz de aclamación, ¿qué es voz de aclamación para nosotros? el mensaje del séptimo ángel, los siete sellos, ese es voz de aclamación, el profeta dijo, voz de aclamación, hace para nosotros los gentiles, lo mismo que hace fiesta de las trompetas, para los judíos, que hace fiesta de las trompetas, para Israel, los saca de todas las naciones, y los lleva a su tierra, que hace voz de aclamación, para nosotros los gentiles, nos saca de todas las iglesias, y nos lleva a nuestra tierra, que es la palabra de Dios, que era el mes séptimo, y en ese mes séptimo, dice, él leyó el libro, de la ley, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, escuche, que sermones, se acabaron los 45 minutos hermano, desde el alba, hasta el mediodía, no había asientos, no había techo, todo el pueblo, miles, pequeños, y la Biblia da testimonio, dice que todos estaban atentos, a que, a la palabra, a que Edra les está leyendo, aleluya, esto es profecía, que es lo que viene adelante, un pueblo, que se cansó de iglesia, un pueblo que se cansó de religión, un pueblo que se cansó de perder, un pueblo que se cansó, de que el diablo lo golpee, aleluya, un pueblo que quiere, la vida de Cristo, un pueblo que quiere, el real maná del cielo, aleluya, un pueblo, dijo el profeta, si es oveja, exigirá el alimento de oveja, que Dios le envió, aleluya, entonces, le dio, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley, un pueblo, se da cuenta, seis horas de prédica, sin techo, sin asiento, de pie, pero hoy tan débil, hermano, no, si nos predican 15 minutos, estamos felices, ese no es el pueblo que está profetizado, ese no es el pueblo, que está profetizado, hermano, piénselo, Pablo dice, predicaba, 8, 10 horas, y a uno, un joven se rindió tanto, pero no quería irse a dormir, porque ya era 4, 5 de la mañana, y no quería irse, podían irse, no quería irse, pero el sueño lo vencía, y en eso se cayó, muerto, Pablo dice, lo resucitó, y vamos otra vez a seguir la prédica, ¿se da cuenta? Esa es la iglesia que Dios se propone restaurar, ahora, dice la Biblia, el versículo 5, avancemos, abrió pues el libro, a los ojos de todo el pueblo, el libro es el mismo de Apocalipsis 10, a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, bendijo entonces, Edra Zajehová, Dios grande, Edra estaba feliz, Edra dijo, que tanto, no, tal vez una hora ya se cansa, no, dos horas, seis horas, tal vez Edra ya, no, recostándose en el pulpo, seis horas de predicación, pues hermano, pero Edra no estaba molesto, estaba feliz, que el pueblo esté hambriento, por la palabra de Dios, en que mes, en el mes séptimo, aleluya, dice el versículo 9, el versículo 8, y leían en el libro de la ley, de Dios claramente, y le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura, que tremendo, no solo querían, lo leo si lo entiendes bien, sino no, no, querían que el pueblo realmente lo entienda, lo pueda ver, un profesor, ya te di la clase, si aprendiste bien, si no, no, el predicador, si avanzas bien, si no, no, no hermano, dice que la actitud de este predicador, era buscando que el pueblo capte, lo que la palabra de Dios dice, y leían el libro, dice de la ley, de Dios claramente, y le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura, y Nehemias el gobernador, y Edra el sacerdote escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, que es lo que viene, un pueblo hambriento de la palabra de Dios, y Dios va a proveer el entendimiento, de su palabra, a su pueblo, porque hermano, ¿por qué va a pasar esto? observe, Pablo, profetizó estas cosas en Hebreos, capítulo 8, Hebreos, capítulo 8, dice aquí, hablando de los dos pactos, del pacto con Israel, y luego el pacto de Dios con su iglesia, el versículo 7, ese es Pablo hablando ya, dice, él entendía el plan de Dios para su pueblo, versículo 7, dice, porque si aquel primer pacto hubiese sido, dice sin defecto, aquel primero, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo, versículo 8, porque reprendiéndolo dice, he aquí, viene en día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, y con la casa de Jodá, un nuevo pacto, un nuevo pacto, ¿ve? y cuál dice ese nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la tierra para sacarlos de Egipto, porque ellos menospreciaron mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, no, Israel no amó la palabra de Dios, dice, pero por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Jehová, con la casa de Israel, después de aquellos días, este es el pacto, dice el Señor, ¿cuál? pondré mis leyes, en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos, las escribiré, ¿de qué se trata? ¿cuál es la obra de Dios? ¿cuál es el plan de Dios para usted? el nuevo pacto, bajo Jesucristo, bajo la sangre, bajo mejor sacrificios, bajo la sangre de Jesús, es que la palabra de Dios, ¿dónde? ¿está en folletos y en discos? ¿o aquí nomás en el púlbito? el plan de Dios, es colocar la palabra, en la mente de ellos, y en el corazón de ellos, y lo que abunda, lo que abunda en el corazón, habla la boca, entonces dice, pondré la ley, mi ley dice, en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos, las escribiré, y entonces seré para ellos, por Dios, y ellos serán para mí, por pueblo, ¿cuándo dice serán mi pueblo? ¿cuándo yo seré el Dios de ellos? cuando mi palabra esté, en la mente y en el corazón de ellos, ¿usted cree que Dios envió el mensaje? ¿para qué lo envió? despierte hermano, ah Dios es mi Dios, aquí dice, Pablo entendía claramente, y enseñó a su iglesia, Dios dice que él será solo Dios, de aquellos, que han aceptado su nuevo pacto, que la palabra de Dios, esté en la mente y en el corazón de ellos, entonces serán mi pueblo, dice, fuera de eso no, Jesús también dijo, serán mis discípulos, y permanecen en mi palabra, esa es la enseñanza de la Biblia, por eso que viene un profeta aquí, y nos empieza a mostrar lo mismo, entonces dice, ¿ve? ¿a qué nivel van a llegar? ¿a qué nivel deben llegar? el creyente, ¿a qué nivel? en la palabra de Dios, ¿a qué nivel? aquí dice Pablo, y ellos me conocerán por pueblo, dice el versículo 1, ¿a qué nivel van a llegar? llegarán a un nivel, que ninguno enseñará más a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor, hasta el mayor de ellos, ¿cómo Dios ha decidido, ver a su iglesia? que cada creyente, esté en un nivel, triste por el predicador, porque cada creyente, va a estar a su nivel, el niño, ¿cuál? todos van a estar a su nivel, ninguno dirá, hermanos, vengan para enseñarles, siéntese, yo les voy a enseñar, eso dice Dios, se va a acabar, porque del mayor al menor, todos me conocerán, Pablo dice, ese es el nuevo pacto, ¿cuál cree? el nuevo pacto es el cristianismo, ¿de qué cree que se trata el cristianismo? de un trabajo, para que la palabra de Dios, llegue a la mente, y al corazón suyo, recién ahí, yo soy Dios de usted, recién ahí, ve, Él, es, aquel, al cual, ese pueblo le pertenece a Él, entonces será mi pueblo, entonces yo seré su Dios, entonces, observe, Él siguió hablando esto, en Hebreos 10, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda, hablando de Jesús, hizo perfecto para siempre a los santificados, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después, de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con la, con la, que haré con ellos, lo repetía en sermón tras sermón, Pablo, después de aquello día, dice Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las escribiré, y añade, dice, entonces nunca más me acordaré de sus pecados, y sus transgresiones, si la palabra de Dios, está en ellos, son libres de sus pecados, si ellos son cristianos, sin la palabra de Dios, sus pecados siguen en ellos, solo que no lo saben, piensan, Dios me perdonó, pero aquí Pablo le enseña a su gente, y le dice, yo les perdonaré, sus pecados, siempre y cuando mi palabra, esté en la mente, y en el corazón de ellos, esa es la enseñanza de Pablo, esa es la enseñanza de Pablo, por eso dice, entonces, Pablo dice, añade, no me acordaré más de sus pecados, y sus transgresiones, porque donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado, Pablo está hablando porque se le antojó, de dónde está sacando Pablo esto, de dónde, de dónde está afirmando y enseñando esto a su gente, regresemos a Jeremías, por qué la gente se vuelve tan hambrienta por la palabra de Dios, bajo el séptimo mes, es que, el plan de Dios es ese, que su palabra, sean tan llenos de la palabra, que capten tanto la palabra de Dios, a tal punto, que ya se acabaron los maestros, ahora todos son maestros, ¿se acuerda cuando Josué dijo, Señor, allá hay uno que profetiza en el pueblo, porque salieron de Egipto, en Egipto, solo los líderes nomás, para ellos las primeras sillas, no dijo Jesús, para ellos la mejor mesa, el mejor plato, para ellos el mejor cuarto, hotel, atención, carro, todo para ellos, entonces cuando, cuando Josué fue allá, dijo Moisés, hay uno que está profetizando, lo impido, lo impedimos, impide, lo impide, ¿cómo puede estar él? Se la da igual que tú, Moisés dijo, yo quiero que todos fueran profetas, ese deseo era el de Cristo, ¿y usted cree que no va a cumplirse? Jeremías 31, dice aquí, de hecho es lo que está sacando Pablo, él no está sacando, todo el Nuevo Testamento, Pablo lo sacó del Antiguo, entonces Pablo, está hablando aquí en el versículo 31, Jeremías 31, 31, dice, vienen días, dice Jehová, es aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, con la casa de Israel, cuando Pablo está, el pacto nuevo ya estaba en escena, cuando Jeremías está, todavía no era el nuevo pacto, pero ya Dios le avisó a sus profetas, que vendría un nuevo pacto, y de que se trataba el nuevo pacto, Pablo entiende, Pablo reafirma, de que se trata el nuevo pacto, y vamos a ver si Jeremías dijo, que es lo mismo, vienen días en los cuales, haré un nuevo pacto, con la casa de Israel, con la casa de Judá, el profeta dijo, siempre es los 144 mil y la novia, siempre es los 144 mil y la novia, no como el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de la mano, para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui con un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y ninguno más, y no enseñará más, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, entonces, dice, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de sus pecados, y el profeta dice, cuál es la añadidura, cuál es el logro, y cuál es el beneficio, de la palabra de Dios en nosotros, recién ahí, sus pecados son sacados fuera de escena, recién ahí, muchos pensamos, ve, si le preguntaran a usted, yo sé que el Señor perdonó mis pecados, ¿cómo lo puede probar? Pero por la Biblia, estamos leyendo aquí por Jeremías, lo estamos leyendo por Pablo, dijo, la única manera de que los pecados de la persona, salgan fuera de escena, es, si el nuevo pacto se establece en él, la palabra de Dios en la mente y en el corazón, solo les voy a citar, solo les voy a citar, usted conoce la historia, en la casa de Simón el fariseo, cuando fue esta mujer pecadora, lavó sus pies con sus lágrimas, lo secó con sus cabellos, Simón dijo, esta pecadora no es profeta, porque si no ella supiera quién es, Jesús le dijo, voy a decirte Simón algo, dime maestro, había dos deudores, uno debía 500, el otro debía 50, 20 por ahí, menos, dijo, pero no tenían ninguno para pagar, pero perdonó a ambos, ambos fueron perdonados, pregunta a Simón, le dijo, ¿quién crees que amara más? ¿quién crees que estará más agradecido? ¿quién crees que amara más al que les perdonó? al que se le perdonó más, le dijo, por eso esta mujer, le damos lo mejor, para que, es poderoso eso, es poderoso eso, ese es, San Juan, Lucas, para que usted vea ese detalle ahí, capítulo 7 de San Lucas, vamos a ver desde el versículo, en el 41, dice, un acreedor, Lucas 7, 41, tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro le, 50, uno no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos, y pues, ¿cuál de ellos le amara más? Jesús está hablando del perdón, Jesús va a enseñar y va a revelar, como el perdón viene en escena, porque, 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 los fariseos piensan que Dios les ha perdonado sus pecados, pero Jesús les va a mostrar otra escena, entonces respondió, Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, dice, Jesús le dijo, rectamente has juzgado, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entré a tu casa, no me diste agua para albar mis pies, esta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, más esta desde que entré no has asado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies, quien era Jesús, la palabra de Dios, Simón también lo tenía en su casa, pero no lo honraba, pero esta mire su actitud hacia la palabra de Dios, y Jesús dice, mira la actitud hacia la palabra de Dios, entonces dice el versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual, por eso dice, por eso, por amar tanto la palabra de Dios, por honrar tanto la palabra de Dios, por eso, por lo cual te digo, que sus muchos pecados son perdonados, Jesús, el que perdona pecados, te voy a enseñar Simón, le dijo, quien es perdonado y quien no, sabes por qué es perdonada ella, porque dijo una oración, porque va a la iglesia, por amar, honrar, respetar la palabra de Dios, cuando vio la palabra de Dios deshonrada, cuando vio que nadie lo respetaba, vio que solo buscaban sus propios propósitos, ella, ella no se quedó con los brazos cruzados, no era digna, no era la mejor cristiana, pero, dijo algo voy a hacer, y cuando ella hizo eso, dijo, por lo cual, por eso, sus muchos pecados son perdonados, porque cree que viene perdón de nuestros pecados, usted puede ir a la iglesia, aún puede bautizarse en el nombre de Jesucristo, si no ama la palabra de Dios, no hay perdón de pecados, porque el perdón de pecados, está relacionado al amor hacia la palabra de Dios, cuál es la evidencia del perdón, amor a la palabra de Dios, tú lo ves pecadores, por lo cual, por eso, sus muchos pecados, son perdonados, ¿por qué dice? ¿por qué? porque amo mucho, usted cree que Dios lo perdonó, vigile, vigile su corazón de usted, usted lo sabe, vigile cuánto ama, ¿qué significa la palabra de Dios para usted? porque es la misma palabra de Dios, solo que no tiene cuerpo aquí, es en forma de letra, en forma de libro, en forma de audio, pero es la misma palabra de Dios, que amó esta mujer, aleluya, es que trajo el beneficio, ¿cuál es el beneficio de amar la palabra de Dios? perdón de pecados, libertarlo a usted, por eso dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿por qué? porque conocer la verdad, al conocerlo nos impresionaremos tanto, que entenderemos, como Él nos amó, como Él, como Él cada día, pudiéramos no tener los ojos que tenemos, cuántas cosas nos cuidó, como nos dio su palabra, como permitió que la, mientras más lo conozcamos, lo amaremos, entonces seremos libres, ¿se da cuenta? entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta, lo que pasó ahí, por eso Pablo enseñaba a su gente, por eso Pablo dijo, este es el nuevo pacto, este es el sacrificio de Jesús, por el cual ya no quedará más pecado, pero es bajo esta condición, bajo que el plan de Dios se cumpla, ¿y cuál es el plan de Dios se cumpla? ¿cuándo el perdón, cuando el plan de Dios, para perdonar nuestros pecados, van a llevarse a cabo, cuando nosotros aceptamos, lo que Él ha decidido para nosotros, porque Él sabe lo que nos conviene, pero no nos va a imponer, por eso Pablo enseñó a su gente, para saber que aceptar, para saber que buscar, oh yo he fallado, quisiera que el Señor me perdone, entra, tan te acompañe con la palabra de Dios, hasta que lo ames, porque cuando lo amas, ya no te quedas con los brazos cruzados, honorar la palabra de Dios, cuando te reúnes, ya no solo querrás reunirte, con gente en unión falsa, tú empezarás a mirar, ¿y qué pasa hermanito? no, es que mi vida, tú con tu, no, 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 si nos vamos a reunir juntos, que sea bajo el mismo objetivo, y yo quiero, una vida cristiana correcta, tú no, no, bueno, o tú te vas o yo me voy yo, usted hará que la palabra se respete, si señor, ese es el hermano branja, pero usted no aceptará falso compañerismo, usted hará que la palabra de Dios se respete, y la gente dirá, uy ya viene fulando, y digan nada, también parte calladito, ya viene el hermano branja, ¿qué hacemos? pónganse sombreros, busquen, vayan, cómprense una falda bonita, porque, ¿cierto? porque sabían que él iba a hacer que la palabra de Dios se respete, pero esa promesa no es solo para el hermano branja, es para usted, ¿sabe por qué? ¿qué nos conviene? ahí está el perdón de nuestros pecados, permítame mostrarlo, aquí en Hechos capítulo 2, supuestamente lo conocemos, Hechos capítulo 2, ¿hablas de perdón de pecados o no? Hechos capítulo 2, empieza Pedro a predicar estas cosas, en Hechos capítulo 2, dice el versículo 22, es el primer sermón, varones israelitas, y el profeta dice, este es el mensaje, el mensaje de la acusación, esta es la acusación, de la iglesia apostólica, el mensaje de la acusación, es Hechos 12, y el mensaje de la acusación, produjo arrepentimiento, ¿por qué se arrepintieron ellos? por eso, hermano arrepiente, porque fumaste, tomaste, embriagaste, por eso no se arrepintió la iglesia, del libro de los hechos, el arrepentimiento, era por haber crucificado, a Jesucristo, y si la iglesia no se arrepiente, de la acusación, no puede ser perdonado, de aquello que usted no se arrepintió, ah, ¿bautíces el nombre de Jesucristo? si, ¿para qué? para perdonar sus pecados, ¿qué pecados? fumaste, ¿no? de embriagaste, de eso no, eso no habla del libro de los hechos, el bautismo del nombre de Jesucristo, no es para eso, porque eso no es pecado, observe aquí, ¿cómo empieza este mensaje? varones israelitas, verso 22, oí de estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, y así prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, intachable, entonces, y a este entregado por determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, no le dice, los romanos lo mataron, a ellos, a los que van a, a los que van a entrar a la iglesia, los que van a bautizarse, los que van a arrepentirse, vosotros prendisteis, y matasteis, pero no lo hicimos nosotros, claro, no usted dice, pero por manos de inicuos, fueron otras manos, pero no fueron, en realidad ellos, ellos solo fueron el instrumento, pero vosotros fuisteis los que lo matasteis, ¿por qué? ¿por qué? porque callaron, o pidieron a Barrabás, supieron de la crucifixión, no hicieron nada, ¿y cuántos años hemos callado? ¿cuántos años hemos dejado que doctrinas y dogmas corran? porque basta que la gente haga protagonista de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a destrozar toda dogma, toda doctrina humana, toda doctrina errada, pero cuánto hemos sido cómplices, dejar que los romanos hagan lo que quieren, Caipás y los sacerdotes, esto dijo, ustedes son culpables por haber permitido, por no decir nada, entonces dice, vosotros lo crucificasteis, claro, pero por manos de Inicos, crucificándole, avancemos un poquito en los versículos, 36, sigue el sermón, va a terminar aquí, empieza acusándolos por la muerte, y termina bajo el mismo énfasis, se va pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, no algunos, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo, al oír esto, al oír que, al oír que han matado a Jesús, al oír que han sido, que han sido aquellos, que han participado de la crucifixión del Mesías, Pedro los acusó, y vino un profeta, dos mil años después, nos volvió a acusar, no al mundo dijo, no al pagano de allá, a la iglesia, líderes, y gente ayudando a sus libres, para evitar que la palabra de Dios avance a la gente, al oír esto, que oyeron, quien explicó Pedro, mira, arrepiéntanse, han sido borrachos, han sido, tal vez mujeriegos, han sido esto, arrepiéntanse de eso, el mensaje fue específico, ustedes han crucificado a Jesucristo, lo han matado, y si es que, ustedes tienen problemas, el veredicto de Dios, para ustedes son homicidas, que les dio, que les reveló, de que les abrió los ojos, de que son homicidas, los que empezaron, ve usted el primer sermón, con lo cual Dios inauguró su iglesia, era la revelación, de la primera crucifixión, no sabían que eran homicidas, no sabían que eran culpables, pero Pedro les empezó a revelar, que el que murió no era cualquiera, y si no han hecho nada, son culpables, ¿sabe por qué? porque en la ley del antiguo testamento decía, si era alguien, era muerto, sea quien sea, la ley ordenaba, que uno de sus parientes, debe armarse, y salir a matar al, que derramó la sangre, pero dice, algunos lo hacían por accidente tal vez, tal vez estaban trabajando, y se le cayó una piedra, algo, estaba cortando leña tal vez, y el hacha, y murió, no es que lo quería matar, fue un accidente, pero si era un accidente, dijo, la única salida, es que él, uy, murió mi amigo, no puede ser, pero él por la ley sabía, que en momentos, que llegue a enterarse uno de los familiares, así sea su amigo, la ley lo obligaba, a tomar sus armas, y a ir y buscar al que derramó sangre, sea inocente, sea culpable, pero si era inocente, había una salida, él tenía que dejar todo, y empezar a correr, hacia la ciudad de refugio, solo en la ciudad de refugio, no podía morir, entonces, cuando Pablo, cuando Pedro les muestra, son homicidas, han derramado sangre inocente, y ellos entendían, el vengador viene, por eso la Biblia habla, del cordero que viene a morir, pero en su segunda venida, dice, escóndanos de la ira del cordero, allá eran dos hombres, para manifestar, lo que va a pasar, con Dios, dos, se necesitaba, el que moría, y otro que hacía la venganza, pero aquí, el mismo que murió, es el mismo que va y acaba la venganza, porque resucitó, entonces, con su segunda venida, ya no viene para que lo, viene como la ira, con la ira del cordero, entonces, cuando ellos, entendieron esas cosas, dijeron, que haremos, cual es la salida, ayer era una ciudad de refugio, y hoy, cual es la salida, como, como, como somos libres, de ese homicidio, dijo, el bautismo, en el nombre de Jesucristo, es para perdón, de haber crucificado, a Jesucristo, si la gente, no se arrepintió, con ese entendimiento, así se ha abautizado, mil de veces, porque Dios, no puede perdonarnos, algo de lo que, no estamos arrepentidos, y la gente, usó estas escrituras, pero no con el entendimiento, vaya el mensaje, de la acusación, dijo, tal como Pedro, demandó arrepentimiento, yo lo demando, en este día, entonces, entonces, que es, por eso, como vamos, como dice el profeta, dice la biblia, que el que entraba, a la ciudad de refugio, él entraba y decía, no lo odié yo, es mi amigo, nunca lo quise matar, es mi amigo, entraba llorando, entraba, es mi amigo, un accidente fue, yo no lo quise matar, y le decían, entra a la ciudad, y ahí se te va a examinar, porque si lo quería matar, podía fingir, tal vez, derramar lágrimas, de no sé qué, pero el pueblo, lo empezaba a examinar, cuando estaba solo, a ver, a ver, a ver, de pronto se ponía contento, alegre, a este la quería matar, pero dice, él entraba en un lloro, en un lamento, por ese que murió, y cuando ellos dicen, cuando escucharon estos, que han matado al Mesías, al oír esto, se confundieron de corazón, somos homicidas, al Mesías, nosotros, no hemos hecho nada, como pudimos haber callado, entonces, ¿qué haremos? La solución, para los homicidas, para los que han crucificado, a Jesús, sólo para ellos, es el bautismo, en el nombre de Jesucristo, por eso, que en este día, volvió a revelarse, el bautismo, de dos mil años atrás, porque se nos reveló, otra vez, de una segunda crucifixión, una vez más, pero piénselo, cuantos años, si, si, yo me voy a hacer, el nombre de Jesucristo, porque, de mis pecados, cuáles, todos apuntábamos a todos, ven a la Biblia, no, esto no es algo nuevo, ahí está descrito, y es la enseñanza, del profeta, en el mensaje, la acusación, tal como Pedro, demandó arrepentimiento, hijo, yo lo demando, y ahí está Pedro, dice, predicando la acusación, en Hechos 2, y está acusando, lo dice a quienes, aquellos judíos, que no habían hecho nada, que habían crucificado, a su Mesías, y aquí viene el profeta, y dice, yo acuso, aquellos que dicen, que le aman, aman, aman que, la palabra de Dios, aman la denominación, la palabra de Dios, ni el bautismo, no, ni la unidad, ellos no aman, quienes decimos, que lo amamos, dijo, a ellos yo los acuso, porque cuantos años, el mensaje ha estado en la tierra, y nadie ha hecho nada, por la palabra de Dios, muchos han trabajado, por iglesia, por predicador, por cosas, cuantos han trabajado, porque la palabra de Dios, sea conocida, avance, crezca, por honrarla, con su vida, con sus palabras, con sus actos, con sus actitudes, hemos trabajado, para que la palabra de Dios, no tenga efecto, y la falta de efecto, de la palabra de Dios, es la segunda crucifixión, y otros van a leer, el mensaje de la acusación, entonces, avanzamos aquí, el profeta dice, estamos en el párrafo 98, del mensaje de la acusación, estamos tratando de acelerar, estoy hablando un poco rápido, porque hay tanto hermano, del mensaje, entonces dice aquí, párrafo 98, y esta gente, se mantiene a la congregación, lejos de Dios, y si algo sucede por ahí, se comenta entre la congregación, estos lo condenan, desde la plataforma, desde el púlpito, y dicen, eso es fanatismo, manténgase lejos de eso, y al hacer eso, al alejar la gente, de la palabra de Dios, ellos han crucificado, a Jesucristo, en 1963, y son igual de culpables, como aquellos individuos, en aquel día, igual de culpables, pero los de allá, entendieron, que eran culpables, y decidieron, entrar a la ciudad de refugio, ahí era una ciudad, la ciudad de refugio, es la palabra de Dios, porque en la ciudad de refugio, no entraba, la muerte, y donde no entra la muerte, dice el profeta, en la palabra de Dios, por eso es, que la iglesia apostólica, amaba tanto la palabra de Dios, que se reunían, todos los días, en el templo, y en las casas, y perseveraban, en la doctrina, de los apóstoles, por cuanto estaban, verdaderamente arrepentidos, de haber crucificado al Mesías, la palabra de Dios, y ahora están mostrando, con hechos, que están arrepentidos, que lo aman, que nunca hubiesen matado, si hubiesen sabido, quien era, Dios reveló esa realidad, ve, 2000 años después, entonces el profeta dijo, que es, esta es una declaración terrible, pero es la verdad, así es exactamente, así están haciendo hoy, y sobre este fundamento, sobre este fundamento, dice, y sobre el fundamento, de haber crucificado a Cristo, sobre el fundamento, de haber tomado, la palabra, y haberse la quitado al pueblo, observe, sobre el fundamento, cuantos años, y la gente todavía no tiene, la palabra de Dios, dice, sobre el fundamento, de haber tomado la palabra, y haberse la quitado al pueblo, eso es exactamente, lo que estaban haciendo allá, estaban tomando la palabra de Dios, y lo estaban quitando al pueblo, y ellos que habían, que no habían hecho nada, contra eso, cuando el mensaje verdadero, les llegó, les mostró, que eso Dios, les va a demandar, ese es homicidio, y de eso, se arrepintieron, vea usted, de que se arrepentido, y recuerde, no puede ser perdonado, de aquello, que no se arrepiente, entonces, dice aquí, la palabra misma, la palabra, es exactamente, lo que estaban haciendo allá, la palabra misma, que Dios estaba reflejando, a través de su propio hijo, para probar, que era cierto, y aquel a quien ellos, proclamaban amar, el Jehová, que se había manifestado, por medio de las escrituras, y haciendo exactamente, lo que él dijo, que haría exactamente, lo que Dios dijo, que él haría, lo reflejó delante de ellos, pero por razón, del amor a su iglesia, piénselo, eso debemos vigilar, si nuestro amor, a donde está dirigido, muchos a la iglesia, al predicador, o a nuestros propios, planes y propósitos, nuestros propios proyectos, el amor suyo, usted debe cuidar, que no se ha desviado, hacia la palabra, fuera de la palabra de Dios, el amor suyo, tiene un destino, donde debe ir, porque usted, no puede cosechar, lo que nos siembra, que usted siembra amor, hacia la palabra de Dios, dijo, lo que quieres, que se haga contigo, haz tú con ellos, lo que usted quiere, que yo se haga con usted, oh yo quisiera, que el Señor, me muestre su amor, muéstrele usted, su amor a él, David dijo, yo quisiera, que Dios, siga poniendo a mis hijos, como rey, bueno dijo, no puede ser, que el arca esté, en una simple cortina, Natán dijo, yo quiero hacer casa, para Dios, para el arca, Dios le dijo, ve dile a mi siervo, tú me quieres hacer casa, yo no te lo pedí, pero me lo quieres hacer, dijo sabes que, yo te voy a hacer casa a ti, Dios hará con usted, lo que usted, hace con su palabra, si usted no la ama, no puede proyectar, porque Dios, no es injusto, él estableció la ley, de la siembra, y la cosecha, usted no va a sembrar, trigo, y va a querer cosechar, pues, limones, puede cosechar limones, y cuando sembraste, no, es que Dios sembré trigo, no va a cosechar, y no va a sembrar irreverencia, falta de amor, amor a la palabra de Dios, y va a cosechar amor de Dios, a usted, Dios es injusto, entonces, dice aquí, por razón del amor, de su iglesia, y del amor a sus grupos, y a esas cosas, ellos condenaron, al príncipe de vida, yo condeno al mismo grupo, hoy día, y los acuso como culpables, ante Dios, por la palabra de Dios, que ellos están haciendo, la misma cosa, esta generación, queda acusada, es tan importante, poder vivificar, o poder traer a escena, otra vez, estos sermones, que fueron predicados, porque definitivamente, queramos o no, nos vamos a confrontar con ellos, y es tan, y es tan delicado, que si no, nos arrepentimos, de la crucifixión, esta crucifixión, ¿ve usted? Piénselo, dijo el profeta, quienes entendieron, que fueron, quienes, los que entraron a la iglesia, porque nadie podía entrar, a la ciudad de refugio, tal vez uno decía, oh, yo quisiera ir a vivir, a la ciudad de refugio, ¿por qué quieres venir? No sé, quisiera establecer ahí, pagar, ¿cuánto cuesta? No, esa ciudad de refugio, solo entraban homicidas, para ir allá, tenía que ser homicida, descubría que había derramado sangre, entonces podía entrar allá, y para nosotros entrar, a Jesucristo, la ciudad de refugio, donde la muerte no llega, el lugar más seguro, es descubrir lo mismo, que descubrió la iglesia alfa, este mensaje nos regresa, no dice a la iglesia apostólica, ah, si nos bautizamos, pero ¿por qué? ¿se da cuenta que no falta la Biblia? y ya lo tenemos, los mensajes lo tenemos, pero lo que faltaba, el entendimiento, el enfoque, de esas verdades, que ya están reveladas, están en el mensaje, están en la Biblia, deja que un creyente, vea estas cosas, su relación con Dios, ah hermanos, si Dios se agrada de usted, y eso es lo que queremos ver, un creyente que agrade a Dios, ¿quién contra él? ¿quién contra él? Pablo dijo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡aleluya! entonces, pero hay verdades que tienen que salir, que tienen que ser puestas en escena, tan serias, ¿ve? si Dios dice, piénselo, no fuimos a la Biblia, porque igual de catolicismo, porque nos bautizamos, la palabra del Espíritu Santo, ¿por qué? por borracho, por esto, ahora ya nos bautizamos, la palabra de Jesucristo, pero por el mismo, por la misma razón, eso no es bíblico, vino un profeta, y nos dijo, ¿por qué era ese bautismo? vuelve al mensaje de la acusación, ¿ve? entonces dice aquí, párrafo 125, ¿qué hacen ellos? ¿cómo proceden? entonces predicador, ¿qué está diciendo usted? ¿cómo entonces usted está construyendo aquí su plataforma? ¿y que ellos lo crucificaron a él? por medio de sus credos, ellos están crucificando, escuche esto, los efectos del Evangelio, en la gente, seamos sinceros, el efecto, ¿ve? de su vida cristiana, ¿dónde está? hermanos, y a veces, es tan débil nuestra vida cristiana, que ni la esposa nos cree, los hijos no nos creen, mamá no nos cree, papá no nos cree, si somos sinceros, no hay efecto, porque algo ha estado crucificando, esa palabra de Dios, ¿se da cuenta? porque el Evangelio tiene efecto, piénselo, cuando miren la virtud que había en Jesús, cuando entró a la casa ya de saqueo, ni dijo nada, saqueo solo, señor soy ladrón, soy esto, soy lo otro, Jesús dijo, la salvación llegó a esta casa, ¿se da cuenta? piénselo, y la profecía dice, ve usted en Zacarías, que la vida cristiana del pueblo de Dios, será tan poderosa, que diez personas echarán mano de un creyente, y dirán déjame ir a adorar a tu Dios, si, el mover de David, era tan poderoso, que la gente dejaba tantos, tantas riquezas, tantos por irse allá con David, ¿sabe por qué? ¿por qué se iban? al principio nadie se iba, pero cuando empezaron a escuchar, ¿quién está con David? los endeudados, los medios locos, los que deberían estar en el manicomio, ah, dijeron pobrecito David, ya llegó a su fin, cuando llegaba las noticias, David y sus soldados, entró en guerra, pelearon con los filisteos, pelearon con esto, y que quedó algo de David por ahí, no, nos acabaron con los filisteos, esa gente, eso, a los generales, les empezó a dar vergüenza, que esos, que ni soldados eran, ni entrenados para la batalla, sin nada, tan pobres, y a ellos generales, entrenados, y no podían producir, ese tipo de batalla, ese tipo de victoria, la Biblia dice, que dejaron sus ejércitos, dejaron sus, sus batallones, de mil, de cien, ¿ve? y se fueron en pos de David, ¿por qué? porque era gente que era sincera, ¿ve? no se engañaban a sí mismo, ¿cómo puedo llamarme cristiano, y sin el efecto del evangelio? solo de labios, nada más, Dios no le gusta eso, quiere un real cristianismo, un pueblo que clame por realidad, como este grupo, acá en el mes séptimo, Edras, tráenos la palabra de Dios, porque ella va a producir, los resultados en nosotros, nos va a traer luz, y entendimiento, y usted hace las cosas, como la palabra de Dios declara, tendrá efecto hermano, ellos se movieron, ¿ve? entonces dice aquí, ¿qué es? yo los acuso, ¿por qué? ¿cuál es la acusación? porque han crucificado, los efectos del evangelio, en la gente, esa es la crucifixión, ¿qué es la crucifixión hoy? ¿cómo sabemos que está tomando, la buena crucifixión? cuando los creyentes, en ellos no pasa nada, cada día, solo vienen con sus problemas, que les ganó el mundo, que les ganó la moda, que les ganó la ira, el enojo, el licor, todo les gana, esa es la segunda crucifixión, eso es el diablo, trabajando para que el mensaje, se quede sin representantes, verdaderos, sin una representación digna, sin real testimonio, se da cuenta, cuán terrible es, tener un pueblo, ve usted, que la palabra de Dios, no tiene efecto en ellos, es tan malo, no se nos parece, pues lo que, si habló un mensajero, si habló un profeta, bajo la unción del espíritu de Dios, ¿ve? decimos que lo creemos, pues miremos, si lo que hacemos, tiene efecto, hermano, yo predico, yo tengo un ministerio, ve usted, de 30, 40 años, acaso no se repite la historia, pastores de 30, 40 años, mueren ellos, la iglesia es desbarata, porque nunca hicieron nada, pero Pablo estaba en un tiempo, estaba un tiempo, uno, dos, tres años, y Pablo se iba, hermano, era lluvia de predicadores, Roma estaba loco con eso, ¿se da cuenta? ¿por qué? porque Pablo entendía, lo que debe tomar lugar en la gente, permítanme leer aquí, el profeta dice un día, Billy Graham se dio cuenta, Billy Graham dice, empezó a molestarse, yo vengo a una campaña, 30 mil convertidos, regreso en un mes, dijo, y no hay 30, y se lo llamó a los predicadores, reunió un co-ministro, dijo, y el profeta dijo, yo admiro su valor, que tremendo, dijo, le dijo, predicadores ociosos, holgazanes, sinvergüenzas, ustedes son los culpables, ¿por qué no lo visitan? ¿por qué no trabajan por ellos? yo lo gano, ¿por qué usted? y el profeta dice, admiro tu valor, Billy Graham, ¿ve? Pablo dice, ganaba uno, volví en un mes, allá va, en un año, allá va 30, de uno, yo, es diferente, ¿por qué? ustedes son los culpables, él decía, que no es culpable, Billy Graham, y el profeta dice, Billy Graham, admiro tu valor, pero quiero que me digas, leamos lo mejor, tratando de ser un servicio de Dios, sin ser la voluntad de Dios, el 27 de noviembre del año 65, leamos lo mejor, dice, parápos 270, yo escuché a nuestro gran evangelista, Billy Graham, dice, sentado una mañana, en un desayuno como este, él dijo, él levantó la Biblia, dice, ahí en los Bill Kentucky, y dijo, aquí está el ejemplo de Dios, y eso es la verdad, dice, cuando él levantó la Biblia, dijo, este es el ejemplo de Dios, del cristiano, el profeta dice, eso es la verdad, él dijo, ve, Pablo entra en una ciudad, y convirtía a uno, y regresaba en un año, después, y ese uno tenía 30, dijo, pero yo entro en una ciudad, y convierto 30 mil, regreso en seis meses, y no encuentro ni 30, él dijo, ¿saben qué es lo que pasa? de Billy Graham, dijo, ustedes predicadores perezosos, se sientan, dice, al pie de arriba de su escritorio, y hablan a las personas por teléfono, en vez de ir a visitarlos, después de cenar, y platicar con ellos, y el profeta dice, y el profeta dice, oh, mi corazón estaba ardiendo, dije, que tremendo Billy Graham, pero dice, yo pensé, oh, gran hombre de Dios, Billy Graham, no me gusta estar en desacuerdo contigo, en esto, pero quisiera, preguntarte algo, dice, ¿quiénes eran los predicadores perezosos, con aquel uno de Pablo? correcto, ¿a qué predicador Pablo encargaba a su uno? ¿ah? amén, amén, ¿se da cuenta? entonces, Billy Graham, dice, quisiera decir, ¿a qué predicador perezosos Pablo encargaba a ese uno? ¿de qué predicador dependía el uno de Pablo? ¿sabe qué dice el profeta? lo que él hizo, Pablo dice, Pablo, él lo llevó, a ese uno, a la palabra, a la palabra, Pablo le dijo, ven, no, mira, arrepiente, no, no, Pablo, ven aquí, de día y de noche, le enseñó, le instruyó, colocó la palabra en él, porque eso es lo que le enseñaba en hebreos, y el profeta dice, ¿qué pasaba? ¿por qué el uno de Pablo tenía éxito? porque dice, Pablo los llevó a la palabra, dice, Pablo los llevó, dentro del mensaje, él lo llevó, a donde ese uno encontró a Dios, su corazón estaba ardiendo, él, entonces ese uno encendió el país, pero lo único que tú haces, Billy Graham, dice, lo único que tú haces, los metes en una iglesia, solo los llamas y los convences, que la gente entre a la iglesia, ya sea metodista, bautista, ¿sabes qué dice? no me sorprende, que ahí no haya nada que quemar, ¿se da cuenta de estas cosas? hermano, ¿qué pasa con nosotros? si usted lograra, entrar tanto en compañerismo y en unidad, con la palabra de Dios, usted nunca estaría hermano, usted débil, espiritual, porque la palabra de Dios, es el pan de vida, es un pan que vino del cielo, y Dios lo tipificó, que tomaría lugar, para poder ir, hacia fe de rapto, la gente habla de fe de rapto, pero no saben el medio para ello, Dios lo profetizó, ahí en Elías, Elías después que acabó con Jezabel, con su profeta de Jezabel, fue al eneuro, era tan difícil la situación, que dijo Señor quiero morirme, entonces Dios descendió, y le trajo alimentos del cielo, la primera vez, y se durmió otra vez, volvió la segunda vez, la segunda cabalgata, y le volvió a traer el mismo alimento del cielo, lo vivificó tanto, le dio tanta fuerza, que caminó 40 días y noches, sin parar, hacia el monte de Dios, donde recibió revelación, que Él no va a morir, que Él se va a ir en el rapto, este mensaje viene, es alimento, para darnos tanta fuerza, tanta fe, tanta energía, para operar tanto, en la palabra de Dios, llegar al monte de Dios, a fe de rapto, desde ese monte descendió, con entendimiento, de que Él no va a morir, que lo llevó a esa montaña, alimento, el hermano Branjan le dijo, no vayas allá a Europa, pero almacena alimento, para que es el mensaje, para que usted coma, no era para que lo guarde Elías, cómelo Elías, porque vino del cielo, y este mensaje vino del cielo, no vino de la mente, del hermano Branjan, vino del cielo, para que usted lo coma, porque Elías es el tipo, de los que se van en el rapto, que necesitan ellos, comer el alimento, que viene del cielo, eso es lo que pidieron, el pueblo en el mes séptimo, en los días de Nehemias, Nehemias, le dijeron, queremos, ese libro ese, que ha venido del cielo, no lo bueno, tus buenos consejos, tus buenas ideas, muy bueno, pero para irnos allá, necesitamos algo, que venga del cielo, esos, empezaron a, descubrir la segunda fiesta, fiesta de expiación, y luego hallaron, que se debe celebrar, esa fiesta de los tabernáculos, los que, empezaron a ir en pos, de la palabra de Dios, entonces, entonces, volvemos aquí, al, gracias, bueno, estábamos, el párrafo 125, dice, por medio de sus credos, ellos estaban crucificando, a los efectos del evangelio, en la gente, esa es la crucifixión, esa, hermano, la segunda crucifixión, cual es, de que la palabra de Dios, no tenga efecto, si la palabra de Dios, no tiene efecto en mi, nadie me va a creer, por mano, si la palabra de Dios, tiene efecto en mi, no puedo ayudar a nadie, puedo orar, clamar, mis oraciones, no son respondidas, nadie me va a creer, no puedo ayudar a nadie, en su fe, porque si el predicador, no tiene esa realidad, en el púlpito, se para y dice una cosa, allá vive otra vida, y la gente lo sabe, por eso no avanza, pero si el evangelio, tiene efecto, entonces, eso es, evitar la crucifixión, entonces, el pueblo sentado, dice, en grandes morgues hoy, profe, dice, cual es la crucifixión, sentada al pueblo, en grandes morgues, llamadas iglesias, sin vida, solamente tienen fuerza, para lo errado, cuando se les desafía, a una vida cristiana gloriosa, que duele la predica, cuando eso es, debe ser nuestra felicidad, nuestro gozo, amén, señor amén, aleluya, no dijo, aprende de la higuera, piénselo, cuando Israel, para su independencia, guerras por todo lado, y la guerra de los seis días, y naciones, y cuando le preguntaron, a su general, y todavía, y solo tenía un ojo, Moshe Dayan, y le dijeron, bueno, tal vez sean sus últimas palabras, porque, cuatro naciones, no creo que lo hagan frente, le dijeron, pues, usted que cree, que va a pasar en esta guerra, dos cosas, así, cuáles son las dos cosas, la sobrenatural, y la natural, así le dice, a ver, díganos, cuál será la sobrenatural, bueno, que ganemos la guerra, dice, porque, no podemos, es difícil, no estamos, no hay forma de ganarlo, y la natural, la natural, es que Dios nos baje y nos ayude, es natural, es normal, nosotros lo colocaríamos al revés, no, dijo, la natural, es que Dios baje y nos ayude, ¿sabe por qué dijo? Israel no puede ser derrotado, uno que no tiene los siete sellos, uno que todavía no recibe la revelación del Mesías, no cree en la derrota, por eso cuando vengo, hermano, hermano, tengo problemas, ¿qué problemas? ¿qué? si eres de los diez espías, ellos hablaban de problemas, de gigantes, si eres Josué y Caleb, para ellos no hay problemas, para ellos no hay gigantes, para ellos hay Jesucristo, y más Jesucristo, y más Jesucristo, aleluya, aleluya, ¿qué pasaría a usted? ¿qué pasaría? que piénselo, que Raab, se casa con Salmón, y empieza a decir, uy, extraño, fulano, con el que yo tuve un romance, y también fulano, fulano, hable, hable, hable solamente del otro, Salmón lo hubiese dicho, regrésate allá, ¿sí? ¿qué es? que nosotros decimos que hemos aceptado a Cristo, y hablamos solo del diablo nomás, el diablo hermano, el diablo, el diablo, el diablo, por todo lado, y pruebas, y luchas, y dificultades, ¿ah? cuando deberíamos estar hablando de Jesucristo y su gloria, ¿ve? hay tanto que hablar de la palabra de Dios, entonces dice, esa es la crucifixión, entonces el pueblo sentado en esa grande morgue, llamadas iglesias, y denominaciones, trazan una línea con su credo, dice, y así, la palabra de Dios, no puede tener ningún efecto en ellos, oh hermano, ¿se da cuenta? es sencillo, es simple, humilde, pero el poder está en que usted, acepte la misión, de trabajar, de elaborar, porque la palabra de Dios, avance a su pueblo, ¿usted cree que sus consejos van a cambiar a la gente? puede ir y orar con ellos, eso no los va a cambiar, puede darles un abrazo, un apretón de manos, puede darle una ayuda, puede pagarle su receta, ya del médico, eso no los va a ayudar, no los va, pero sabe quien tiene el poder, para cambiarlo, su situación, y de cualquier realidad, lo que Dios envió, su palabra, estamos mostrando eso, en el mensaje, aleluya, piénselo, observe, cuando estas cosas ocurren, el párrafo 209, dice el profeta, a través de sus credos, y sus organizaciones, y sus denominaciones, con sus apariencias de piedad, ustedes han negado, el poder de su resurrección, pero la hora ha llegado, y los últimos días, ya están aquí, cuando Dios prometió, por Malaquías 4, que en los últimos días, él se levantaría, y tornaría el corazón del pueblo, otra vez, a las bendiciones originales, y a la fe pentecostal, de los padres, usted no puede negarlo, y usted no puede resistirlo, porque esa es la verdad, y entonces ahora, yo los declaro a ustedes, culpables, y los reto, y los acuso ante Dios, que con manos y sinigas, y egoístas, y denominacionales, han crucificado, la palabra de Dios, ante el pueblo, entonces dice, los declaro culpables, y los declaro listos, para el juicio, hermano, tenemos que estar, Dios, que se trata, no estaré yo en este cuadro, como salir, en el libro de los hechos, se entendieron, que estaban en ese cuadro, de crucificadores, y había una salida, para ellos, se da cuenta, cuan glorioso, era esa salida, y entonces entraron, con una realidad, que la Biblia da testimonio, y el profeta dijo, no son los hechos, de los apóstoles, eran los hechos, del Espíritu Santo, en ellos, y el profeta dijo, y ese libro de los hechos, va a volver otra vez, a esa escena, de que manera, de la misma manera, con el mismo entendimiento, con el mismo enfoque, de que la crucifixión, ha tomado lugar, y yo demanda arrepentimiento, de esa crucifixión, cual era la de allá, al Mesías, la palabra de Dios, en carne, cual es aquí, que la palabra de Dios, no esté, no sea lo más importante, para la gente, esa es la segunda crucifixión, que la palabra de Dios, no es aquello, que impresiona a la gente, no es lo principal, nunca la palabra de Dios, aceptará ese segundo lugar, porque la palabra de Dios, es la necesidad, es el resultado, que cada creyente necesita, es más de lo que pensamos, oh hermanos, es que hay oportunidad, podemos mirar, lo que la palabra de Dios, solamente, bueno, voy a cortar ahí, y voy a tratar de ir acá, a los sellos, para mostrar, lo que la palabra de Dios es, nada más, les voy a leer un poquito, porque sé que estamos ya, sobre la hora, el tercer sello, y el tercer sello, para que usted vea, lo que realmente, es nuestra necesidad, y lo que realmente es, aquello por lo cual, debemos estar luchando, el mensaje, el tercer sello, el profeta empieza a hablar, de la caída, en el párrafo, 107, empieza a hablar de la caída, párrafo 107, del mensaje, del tercer sello, usted sabe, cuán sobrenatural, son los sellos, observe lo que va a salir, a luz aquí, solo vamos a salir, un pedacito nada más, y cortamos, si Dios permite, mañana, continuamos esto, de los sellos, dice aquí, el párrafo 107, entonces, notamos que Dios, le dijo a Eva, la que cayó, después, que después de cierto tiempo, la palabra, volverá, a ti, dice, cuál fue la promesa Eva, no, dice, pondré enemistad, entre tu simiente, y la simiente de la serpiente, no, y la simiente de la mujer, allá en la Biblia, en Génesis dice, la promesa era una simiente, pero cuando el sello, se está abriendo, y el cordero abre el sello, dice la promesa, esa simiente, que significaba, que la palabra de Dios, volvería, a Eva, para salvarla, para redimirla, entonces dice, notamos que Dios, le dijo a Eva, que después de cierto tiempo, la palabra volverá a ti, le dijo a Eva, ahora, cómo fue que cayó Eva, deseo que mi clase, lo diga, dice, de dónde cayó Eva, de dónde usted cree, cuál fue la caída, cuál fue el problema original, cómo vino la caída, de dónde, cuál fue el problema, cuál fue la falla, de dónde se cayó, quiero que me diga, de dónde cayó Eva, de dónde fue que Eva cayó, de la palabra, la caída tomó lugar, cuando la palabra de Dios, llegó a ser menos importante, yo solo lo voy a dejar ahí, y voy a leer, Génesis 3, que usted lo conoce, mucho, pero mire, aquí, observe aquí, dice el versículo 1, Génesis 3, 1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto, yo nunca los había dicho eso, oye, que tu iglesia te prohíbe todo, tu religión te prohíbe todo, solo lo que me mata, lo que me destruye, lo que me hace mal, pero la mujer, dice el profeta, mire lo que pasó aquí, la mujer, respondió a la serpiente, lo que Dios había dicho, la mujer tenía la palabra de Dios, dice lo más grande, lo que los iba a mantener, con vida eterna, en las predicadas anteriores hablamos de eso, era la palabra de Dios, entonces dice, la mujer dijo, no, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, porque eso es lo que yo digo, pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré ni le tocaréis, para que no muráis, eso es la verdad, ella tiene la palabra de Dios, y mientras ella se queda con eso, mire eterna, pero observe, dice el profeta la serpiente, no dijo, predicaré el rastro de la serpiente, la serpiente en el principio, y la serpiente en el final, pero dice, que hizo la serpiente en el principio, que hizo la bestia en el principio, observelo, la serpiente dijo a la mujer, no morirás, tú puedes fallar a la palabra, y no vas a morir, le dio esa garantía, y el profeta dijo, mucha gente acepta, que puede que no está, diciendo lo que la palabra dice, pero igual, no cree que va a morir, ese entendimiento, vino de la serpiente, porque Dios es Dios bueno, el profeta dijo, y le predicó de un Dios de amor, yo tengo las citas ahí, en el mensaje de Dios, de esta edad perversa, pero dice, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, no, no vas a morir, sino que, ve, más bien, vas a avanzar más, te va a ir mejor, y el profeta dice, solo añadió esa palabra, Dios dijo morirá, solo añadió dos letras, solo añadió el no, tan poquito, ve, el diablo no va a torcer el cañón de la escopeta, solo la mira, lo va a desviar un milímetro, entonces dice, vio la mujer, observe, la mujer, primero está hablando lo que Dios dice, pero cuando la prédica de la serpiente, se movió hacia ella, vio la mujer, ahora sí, primero ella dice en el versículo, dos y tres, que el árbol de la ciencia del bien y del mal, es muerte, ella dice eso, porque es la palabra de Dios, y luego, aquí en el versículo seis, lo que había dicho que es muerte, ahora dice, vio la mujer, que ese árbol, que ella había dicho, la palabra de Dios, decía que era muerte, pero ahora ella decidió, que lo que la palabra de Dios dice, hay otra verdad, ella dice, vio que lo que Dios había dicho que era muerte, vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, cuando Dios había dicho que era muerte, vio que era bueno para comer, vio que era agradable a los ojos, y vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría, escúchete cosas, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿qué es? observe, habló poco, pero no actuó, por la verdad, dijo, el odio dijo que moriremos, conocía la palabra de Dios, pero no la amaba, pero cuando se le reveló el mensaje de la serpiente, le impresionó tanto, que empezó a hablar cosas maravillosas, para comer es bueno, codiciable, y agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, mire las maravillas que habla, de este árbol maligno, para que la caída tome lugar, la iglesia, la novia primera, de Adán, tuvo que hablar maravillas, de lo que no era la palabra de Dios, de lo que era contrario a la palabra de Dios, tuvo que impresionarse, perder todo su interés, perder todo su entendimiento, de la palabra de Dios, y hablar, y maravillarse, de lo que el diablo ofrecía, entonces dijo, oh, ella estaba maravillada, nos dice Apocalipsis 13, que en el final, también toda la tierra, estará maravillada, en pos de la bestia, cual bestia, la bestia en el principio, la bestia en el final, ahí encontramos una novia, de Adán, maravillada en pos de la bestia, en pos de ese árbol errado, oh, es bueno para comer, agradable a los ojos, y es codiciable para alcanzar sabiduría, que hizo, tomó de su fruto, nunca fue a tomar el fruto, del árbol de la vida, nunca tuvo deseo, de comer del árbol de la vida, pero si fue, no lo obligó la serpiente, ella, fue y tomó de su fruto, se quedó contento, con comer lo errado, no, dice, fue a hacer una obra de evangelismo, a compartir, que otros también coman de lo errado, comió ella, y empezó a moverse, no se quedó tranquila, para que tome lugar la caída, hubo un gran movimiento, un gran avivamiento, de la doctrina errada, la iglesia se maravilló, de la doctrina errada, y empezó a hacer una gran obra de evangelismo, con la doctrina errada, para que tome lugar la restauración, entonces Dios le dijo a Eva, caíste de la palabra, pero un día, la palabra va a volver a ti, para redimirte, para salvarte, y Satanás lo sabe, la única manera, de que la obra que empezó la serpiente, se detenga, se acabe, es que Dios le regrese a esta novia, a esta que cayó, de aquello de lo cual cayó, entonces, cuando Dios está abriendo el tercer sello, ¿quién es el tercer sello? ¿no era el caballo negro? ¿no era el reino de las tinieblas? ¿no era traficar con la palabra de Dios? ¿no era seis libras de trigo, por un denario, seis libras de cebada, por un denario, y seis libras de trigo, no, ¿cuánto era? tres libras, por un denario, y seis libras de cebada, por un denario, pero Dios dijo, hay algo en medio de todo eso, gente que tiene aceite y vino, Satanás sabe, la gloria que la palabra de Dios tiene, y si nosotros, como predicadores tal vez, no nos damos cuenta, de la sutileza de Satanás, para sacar, quitar la influencia, la palabra de Dios, sutilmente, predicadores diciendo, no, pero la palabra de Dios, si Pablo aquí está, Pablo dice que la letra mata, pero dijo el mensajero de esa manera, el entendimiento verdadero, lo tenemos, no tenemos por qué fallar, en cada escritura, dice el tindipapel, es importante, no, no, yo prefiero tener la vida, en vez de tener la letra, no es la palabra de Dios, espíritu y vida, pero solo son juego de palabras, predicadores sacan su tema de aquí, se benefician de la palabra de Dios, pero no buscan la gloria de ella, en cada creyente, debe cambiar, nos conviene que cambie, le conviene a usted, piensenlo, Dios no está atado, la obra de Dios es individual, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie, es para obrar con usted, depende de usted, a donde usted quiera llegar, en su relación con Dios, y estamos mostrando en la palabra de Dios, lo que realmente le conviene, nos estamos introduciendo, en esta realidad gloriosa, del plan de redención, y es que vamos a parar ahí, y vamos a dar gracias al Señor, que Dios lo bendiga, y que lleve estas escrituras, y siga meditando en ello, hermano, el plan de Dios para usted, Dios lo ha mostrado en la Biblia, que Dios busque el bien, de cada uno de sus hijos, pero depende de nosotros, que podamos, el profeta dijo, tener el entendimiento correcto, sin el entendimiento, mire, ahí estaba un mendigo, siempre mendigaba, y se acostumbró, a la economía solo de monedas, cada uno le daba sus monedas, un billete tal vez nunca veía, sabía que hay una economía, de billetes, pero casi nadie le daba billetes, solo monedas, pero un día dice, tanto mendigando, y un día vio un hombre rico, lo miró, se compadeció, y se acercó, oh dijo, este me va a dar bastantes monedas, cuando empezó a sacar y escribir, un papel, rompió el papel y le entregó, casi lo bota, pero bueno, pensó mal, millonario, y solo me da un papel, él no sabía ese tipo de economía, pensaba que era un papel, no sabía leer, lo guardó el papel, y siguió mendigando, y en el papel decía, era un cheque de un millón de dólares, y un millón de dólares, y mendigando monedas, y el profeta dijo, una historia triste, pero eso es nada comparado, con el creyente, cuando Dios ha venido, nos ha dado siete sellos, lo recibimos, lo guardamos, lo ponemos bonito, por ahí en la casa, porque no sabemos lo que es, a nosotros dijo, Dios no nos ha puesto, un millón de dólares, lo ha firmado, y lo ha dejado en blanco, que usted ponga la cantidad, el mensaje es más, de lo que usted piensa, la palabra de Dios, es más de lo que usted piensa, solamente necesitamos sabiduría, para saber, cuánto beneficio hay, para poder, tener una realidad, en la cual, no solo somos beneficiados, pero podemos ayudar, a gente que está necesitada, en su alma, puede haber gente, que no tiene ninguna necesidad, en lo natural, pero en su alma, oh hermano, que Dios pueda entrenarnos, en esa realidad, que pueda ser enfocado, nuestra atención a su palabra, aleluya, si Dios permite, y todavía podemos mañana continuar, pues continuaremos, en esta realidad gloriosa, de ver, como es que hay evidencia, de como está tomando lugar, la segunda crucifixión, y es que vamos a orar hermanos, en el amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad, que nos has dado, de poder Señor, enfocar nuestra atención, en tu palabra, en las diferentes escrituras Señor, por toda la Biblia, el mensaje, para ver Señor, el día en el que vivimos, que nuestros ojos, no lo pueden percibir, nuestros oídos, no lo perciben, nuestro entendimiento, no lo perciben, pero tu palabra revela, nos muestra Señor, las evidencias, de lo que está pasando, de que hemos vuelto, otra vez al principio, de que, pero esta es la batalla final Señor, este es, oh Padre, has planificado nuestra victoria, enviándonos los recursos, para no fallar en esta hora, para producir Señor, el efecto y el resultado, que se produjo allá, después de la primera crucifixión, tomó lugar, una realidad gloriosa Señor, en tu pueblo, porque hubo gente, que entendió, lo que había pasado, Padre, que tu pueblo hoy, en este día, cada uno de nosotros, podamos entender, lo que ha pasado, y podamos Señor, como aquellos dijeron, a Pedro en Hechos 2, que haremos, entonces, le mostró Señor, la puerta, dijo el profeta, que él tenía la llave, la puerta de esa ciudad, y le dijo como entrar, y nos dimos cuenta, más adelante, como es que ellos, mostraron reales, hechos de arrepentimiento, y tú diste testimonio Señor, de cuan inocentes son, que no han sido homicidas, voluntarios, han sido homicidas, involuntarios Padre, yo creo que cada uno, de tus hijos Señor, ama ver tu palabra, valora tu mensaje, y está agradado, con lo que tú has enviado, pero, tal vez no hemos tenido, el entendimiento, tal vez no hemos asimilado, como deberíamos Señor, operar tu palabra, pero dijo el profeta, llegará el momento, donde Dios tendrá un pueblo, que sabrá, lo que Dios quiere, que se haga con su palabra, Dios, y creemos que eso ha tomado, y está tomando lugar, y cada día será más glorioso, entonces, esa real unidad, ese real Señor, noviazgo, se verá, será tan real, veremos un pueblo, tan enamorado Señor, de ti Padre, en el nombre de Jesús, pedimos Señor, esa realidad, porque lo has prometido, y suplicamos, que nos des el entendimiento, la actitud correcta, para invocar todo, Señor, lo que podamos, para ayudar en ello, oh Padre, como dijo Pablo, ser colaboradores, de tu reino Señor, y vivir Señor, para tu pueblo, en el nombre de Jesús, que cada uno pueda hacer, vasos de honra, vasos en servicio, vasos de honra, en tu mano Señor, cada uno de tus hijos Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, y te agradecemos por todo el Señor, amén, Señor los bendiga hermanos, aleluya, gracias,